Las 9 de la mañana en Punto Arriba Todo el Mundo. Ya comienza... Morphi. Muy, pero muy buenos días. Jueves 30 de mayo. Qué lindo, fresquito, fresquito. Sí, muy fresquito. Bienvenidos a Morphi. Hola, chinito. ¿Cómo anda bien? Bien, muy bien. Blanca y radiante va la novia. Qué linda que está. Impetable. Muy, muy, muy de blanco. Sí, muy linda. Bueno, gracias. La verdad que... Yo sé que no sé por ahí es medio, pero muestra un poquitito. Ah, sí, está buenísimo el lujo. A mí me encanta. Está bellísima. Ahora, el blanco siempre queda muy lindo. Las chicas quieren saber qué ponerse, además. Exactamente. Y el blanco para el invierno queda lindo, ¿viste? Está claro. Total white. Sí, como que me entra el chiflete por la espalda. Pero viste que por atrás se ve como... Euge, ¿cómo va a estar la temperatura el día de hoy? Porque yo te digo, ya la estoy sufriendo un poco. Mirá, va a estar en este momento 11 grados 7, la máxima prevista para hoy, 16 grados. Y dicen, dicen que para la tardecita se viene la lluvia. Tiempo inestable para este jueves. Vamos a ver cómo arranca mañana. Tarde de mata y torta frita. Qué lindo, qué lindo. Bueno, veremos qué nos va a enseñar a hacer el señor Santiago Giorgini, porque es muy necesario saber los principales ingredientes del día. Buen día a todo el mundo. Hoy, papamundi. Señoras y señores, México. Y por eso vamos a hacer unos tacos, unas carnitas espectaculares. Y también voy a hacer unas flautitas, que es una especie de taco frito divino, obviamente, relleno de puré de papas, señores. Tremendo, tremendo, Santi. Y arrancamos con Tuti, porque mirá lo que es esto. Mirá lo que es la tarta de frutas que te traje hoy. Tarta de frutas frescas, ricas, buenísimas, masa crocante. Todos los secretos, todos de la crema pastelera perfecta. Para que te quede impecable, única, la mejor tarta de frutas hoy acá. Muy buen día, un gusto saludarlo. Pedofilia en el hospital Garrahan. Un médico detenido, un segundo detenido en Córdoba esta mañana. Un caso que horroriza y conmueve en minutos todos los detalles de una investigación realmente impresionante. Y también en Morfi nos metemos en la mente de un pedófilo. ¿Qué piensa? ¿Cómo actúa? ¿Puede disimular socialmente quién es en realidad en su vida privada? ¿Ante qué peligros estamos expuestos permanentemente nosotros y nuestros hijos? En un ratito lo analizamos con un pediatra, invitado especial. Y también en vivo con nosotros nos visita Horacio Rodríguez Larreta, a quien también le vamos a preguntar sobre las derivaciones de esta investigación. Todo esto y mucho más en Morfi. Y hoy con el Papa Mundi viajamos a México. Desde tu casa Morfi te lleva a México. Porque la papa está en todos lados. Y gracias a la papa nos vamos a México. Y hoy viene Felipe Colón. ¡Qué buen invitado! Viene a degustar todos estos platos espectaculares. Viene a disfrutar la música y el baile mexicano con nosotros. Así que en un ratito nada más, Papa Mundi México. Papa Mundi, todo lo que dijo Zayra lo estoy viendo aquí en este momento. Quiero comerlo. Qué rico que está. No, no lo toques. México en un plato. México en un plato espectacular. Totalmente representado acá. Hoy Papa Mundi, México. Increíble. Y van a venir unos amigos mexicanos. En serio. Que la rompen, señores cocinando. Vamos a viajar a través de la comida. Y hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Hoy 30 de mayo. Por eso vamos a recibir la visita de una familia que nos va a hacer a todos tener una mirada distinta y poder sacar la reflexión de que es muy importante que tomemos conciencia de la importancia de donar órganos. Esos son los hermanos Torres. Un hermano le donó un hígado a otro hermano y eso permitió que puedan vivir realmente muy bien. Una historia que vamos a contarles para que ustedes tomen conciencia. Todo eso y mucho más. Tenemos un programa que no sé cómo vamos a hacer para que entre todos. Por eso ya mismo nos vamos para el ascensor donde tenemos a Zayra y a Meli con las noticias más importantes del día. Así es. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Muy bien. Impactados, por supuesto, con esta noticia que se conoció ayer, pero que es el resultado de una investigación de muchísimos meses. Una persona muy reconocida en el mundo de la pediatría, jefe de inmunología del Hospital Garrahan y también una persona que venía siendo investigado a pesar de estar al frente de esa dependencia en ese hospital de niños. Por supuesto, decimos que ante todo es un hospital intachable desde el punto de vista clínico y médico, pero que obviamente al enterarnos que es una persona directamente vinculada a una red de pedofilia, estamos estupefactos y nos preguntamos si se lo pudo haber separado preventivamente de su cargo, ¿no? ¿Y por qué estaba investigado él? Bueno, Pablo, vamos a empezar a contar detalles sobre esta investigación. Porque todo esto empieza en los Estados Unidos. Pero contámoslo. ¿Cómo arranca? Hay distintos organismos. Aquí en la Argentina, la Policía de la Ciudad, la Gendarmería, la Policía Federal, tienen grupos que hacen lo que se llama patrullaje cibernético. Hay organismos internacionales que se dedican exclusivamente a eso, como uno de los Estados Unidos que se llama Homeland Security, que hacen permanentemente lo que se llama patrullaje informático. Están todo el tiempo buscando delitos en la web, desde pedofilia, trata de personas, hasta terrorismo. El año pasado, como tantas otras veces, detectaron un grupo cerrado que se dedicaba a la producción y suministro de pedofilia, o sea, abusos sexuales o grabación de abusos sexuales de menores de edad, de nenes. Esto generó que detectaran una computadora, el soporte informático, a través, en realidad, de una dirección de correo que estaba en una computadora en Brasil. Y desde Brasil, o a partir de ese lugar, llegaban distintos suministros de material pornográfico, estamos hablando de pedofilia, el peor de los delitos, de distintos lugares. Y detectan al menos 40 computadoras en la Argentina. Cada computadora, tu computadora en tu casa, tiene un número de documento, que es el IP. Te detectan de quién es la computadora, dónde está, a qué red de internet está colgada, está enganchada. Tiene un número. Es así que esa información, vía el FBI, que interviene, es un delito federal en los Estados Unidos, como acá, envían la información a distintos países y llega vía FBI a la Argentina. Y llega una fiscal que se especializa en este tipo de delito, que es la doctora Dupuy, que ya viene investigando y han caído varias bandas de pedofilia en la Argentina siguiendo esta ruta. Esto fue en noviembre del año pasado. Cuando empiezan a detectar algunas computadoras, empiezan a hacer allanamientos. De hecho, le allanaron la casa el año pasado, en noviembre, a este médico de apellido ruso, un especialista en pediatría que trabaja jefe de un servicio del hospital Garracan. Pablo, perdón, te hago una interrupción, un paréntesis. Durante todo este tiempo de noviembre, ahora, ¿él seguía en su cargo? Lo pregunto porque hay un montón de familias y un montón de pacientes atendidos por este pediatra que están diciendo, seguramente en su casa, cómo la justicia no actuó más rápido. Porque si mi hijo es paciente de este señor y desde noviembre es un sospechado, ¿cómo esperaron tanto tiempo? Lo habrán seguido, me imagino, ¿no? En el hospital te dicen exactamente lo mismo, están espantados con esta situación. Claro, pero el hospital nunca se enteró de ese primer allanamiento que se le hizo al médico. Pero ese es un tema estratégico para poder investigar y recabar información. No, porque es muy complejo. ¿Cómo detectás esa computadora y que esa computadora en realidad fue usada para subir ese material exactamente en ese lugar y no pasó por ese lugar? Lo que hicieron fue secuestrar computadoras en ese momento. Lo que pasa es que todas... A ver, es tan complejo porque si bien hay gente investigando, hay gente delincuente que están contrarrestando la investigación. Es muy complejo encontrar la prueba. Sí, sobre esa pregunta que vos hacés, déjame aclararte una cosa. Hasta aquí la fiscal viene siendo muy cauta respecto de lo que se encontró y lo que no se encontró porque estamos hablando de menores de edad de bebés de seis meses. Hasta nenes de 11, 12 años o nenes de 11, 12 años. Todos nenes chiquitos pero estamos hablando también de bebés. Hasta aquí no se puede decir que el médico aparezca él en los videos abusando sexualmente de los chicos o participando en estas escenas. Es muy complejo. Vamos a ser muy cautos al respecto. Primero porque no queremos, hemos decidido, no queremos dar detalles o aportar detalles porque son escalofriantes porque dicen que las imágenes son impactantes. Por eso la acusación que enfrenta él más bien es la de producir, distribuir y viralizar o negociar con estas imágenes a donde aparecen chicos menores de edad desnudos en situaciones sexuales explícitas. Hay algo más. Se trabaja este tipo de delincuentes trabaja con programas especiales que son incluso virus. Son troyanos. Son troyanos. Claro. ¿Cómo detectan que ese virus en realidad no les llegó a la computadora por error o en realidad produjo esa información? Está bien. A ver, ahora está claro, las sospechas son concretas. El médico sospecha claramente con la evidencia que tienen hoy que él producía. Lo que pasa es que en este trayecto, en este tiempo, no lo podían determinar porque en cualquier de las 40 computadoras que pasó ese troyano con ese tipo de material de pedofilia y no los 40 tenían que ver. La mayoría, de hecho, hay dos detenidos de 40 computadoras. Además se manejan en la deep web, lo que se llama la web profunda que no es la que nosotros consultamos habitualmente. No es que vos te pones a consultar y te aparece una imagen de pedofilia. Los pedófilos se nuclean en programas de internet, por así decirlo, y lo voy a explicar llanamente porque por ahí vos del otro lado no tenés técnicamente la información. Es muy complejo. Pero además se enmascaran con eso que está diciendo Paulo, que se llaman troyanos, que son virus fabricados a propósito para que se disimule de qué computadora se está consumiendo ese material. Y la diferencia de este acusado de ruso, porque una cosa es que se consuma la pornografía y se reparta, que eso para mí tendría que ser penado mucho más gravemente que apenas 6 años y hay acusos carcelables. Pero el tema es que acá se comprueba que él produjo ese contenido, por eso ya lo mete en preso. Volviendo al tema de las computadoras. Pero cómo puede ser igual 6 años para alguien que está también generando la escena. No solamente eso, sino hoy en día, si vos sos una persona que tenés un tera de videos de pedofilia, consumís y encima estás como repartiéndolo, distribuyéndolo, te llegan a ganar. El máximo son 6 años. Son 6 años. El máximo. Pero acá hay un agravante que por el hombre... No, hay mucho más porque consideran que producía, producía, cometía los abusos, estamos hablando de un delito mucho más grave. Pero el hecho de distribuir información... un pediatra de chicos, no es que es cualquier hijo del vecino... Ese es el espanto. O sea, me imagino que tiene que ser de una gravedad mucho mayor. Bueno, lo que encuentran, esto es claro para que usted lo entienda, lo que encuentran, en definitiva, una vez que siguen toda esa información, porque había sido borrada, obviamente, es que el origen de muchas de esas imágenes, hay un montón de imágenes, partían de su computadora. Por eso es cuando detectan esa información, que no es fácil, por eso llevó tiempo, es cuando lo meten preso. Porque ahí va mucho más allá de la distribución de imágenes de pedofilia, sino que hay más, hay producción de pedofilia, hay delitos sexuales con víctimas menores gravísimos, pero hay más también. También contá que aparecen, digamos, puntualmente distintas camillas de variedad de diseño a donde lo que se va a tratar de determinar es cuál fue el contexto en el que fue grabado, en qué consultorio, ¿fue acaso el hospital Garrahan, por ejemplo, escenario de este tipo de videos? Eso se está investigando. Lo que pasa es que hay camillas. Pero no es cirujano, solo es pediatra este hombre, porque me pregunto en qué momento un pediatra, o sea, empiezo a pensar para atrás, cuando mi hija tenía seis meses, siete meses, ¿en qué momento uno deja al bebé solo con el pediatra? Nunca. La verdad que nunca, salvo que sea una cirugía. Pero pará, vos estás hablando de una situación particular, ambulatoria. No, y también sabés qué de consultas privadas. Cuando vos, por ejemplo, tenés un chico que está internado por una situación oncológica en el hospital Garrahan, sos una familia del interior, dejás absolutamente de hacer todo para atender al nene. Muchas veces, muchas familias, confiando en la institución y está bien que así sea, dejan un ratito a la criatura y se van a hacer un trámite, se van a resolver una cosa, se van a comprar un remedio, porque nosotros contamos por suerte con estructura. Sí, pero tiene que hablar de una mente además de perversa. No lo podés entender. Pero digo, un chiquito que se queda en una sala o no sé, como decías Meli, internado, pero hay un montón de enfermeras, hay gente, digo, ¿en qué momento él quedaba en contacto solo con el chico como para hacer una gravedad así? A ver, en una tensión, porque yo también me puse a pensar lo mismo, hablé con gente de hospital y dice, mirá, en una tensión, en un consultorio, un nene chiquito nunca está solo, siempre está con la mamá, el papá o ambos, por una cuestión lógica, el nene no se queda solo en un consultorio. En este caso es cierto, hay imágenes en donde se ven muchas camillas alrededor, se ven camillas, se ve material médico. Entonces, ¿en dónde trabajaba este médico? Bueno, en el hospital Garrahan, en otro lugar sí también tenía un consultorio o tiene un consultorio particular. ¿Dónde ocurrieron los abusos? Están trabajando sobre eso. ¿Se puede afirmar que fue en el Garrahan? Hoy no, pero la sospecha que tienen los investigadores es que alguna de las imágenes pudieron haber sido grabadas o fotografías tomadas en el Garrahan. ¿Por qué? Por las características de la camilla, por la característica de la pared. Eso con una pericia ocular lo determinás que es fácilmente. No hay cámaras en estos hospitales tan... Pero dentro de... Sí, obvio, pero dentro del consultorio es invasivo. no, pero si ves un chiquito que... O sea, no quiero ni pensar la situación, pero un chiquito que sale de una situación así con un adulto, o sea, que un adulto lo está o violando o abusando o sacándole fotos de esta magnitud. Si hay una cámara en un pasillo, me imagino que es una situación no habitual. O sea, el nenito no sale normalmente. Claro, pero mucho más que cámara, Zaira, es el Garrahan en donde tenés, no sé cuántos, serán mil y pico de empleados, médicos, paramédicos, enfermeros, auxiliares, que todos, absolutamente todos, están poniéndole todo lo que tienen para salvarle la vida a una criatura. O sea, están todos trabajando menos uno. Quiero decir algo que... No es fácil. Porque esto nos espanta a todos, obviamente, pero también cuando hablamos de perversos de esta naturaleza, en general, socialmente, es gente que se enmascara muy bien, que disimula muy bien los malos, solo aparentan como malos en las películas. En la película vos ves que el malo es malo todo el tiempo. En apariencia no es una amenaza, justamente por eso, así como utilizan programas para poder no ser vistos tal como son, lo mismo hacen. Siempre son gente agradable, sociable. El psicólogo Jorge Corsi es el caso más emblemático de este tipo de situaciones, es un tipo que se especializaba en atender a víctimas de abuso sexual. Y él era un abusador en sí mismo, y él daba cursos, era un tipo que había montado toda su carrera sobre esa particularidad y esa especialidad. Este es un... Estamos hablando de un hombre de 55 años, recontraformado, se formó en los Estados Unidos, hizo una maestría en la Universidad de La Plata. Sí, estudió la Universidad Nacional de La Plata, la especialización sobre pediatría también la hizo en la Universidad de La Plata. Es un tipo muy conocido, Ricardo Alberto Russo es el nombre completo, con domicilio en Ernesto Babio 3119, en la zona de... Sí, Belgrano, ¿no es? Sí, sí, la zona de Belgrano, lugar que ya había sido allanado, entonces él estaba alertado que lo estaban investigando. Lo detuvieron ahí, en el estacionamiento del Garrahan. ¿A quién se va a llamar, Finalmente fue detenido en el Garrahan. A prestar, me imagino, declaraciones. No sé si este señor además está casado, si tiene familia, si tiene hijos o compañeros de trabajo, porque me imagino que debe ser de una sorpresa no solo para nosotros, sino para todo el hospital. Estamos hablando de un jefe de servicio, o sea, estamos hablando de una persona... ¿Vos para qué llegues a ser jefe de servicio en un hospital de la envergadura de los que están en el Garrahan? Claro, tenés que ser una persona reconta, capacitada, pasar por un montón de exámenes. Van a tener que declarar, me imagino, porque en los hospitales conviven con las guardias y qué sé yo, millones de horas. O sea, de repente hay médicos que no durmieron dos días y están ahí en el hospital. La pregunta es si vos solo, en el caso de que se confirme que se generan imágenes en el hospital, si vos solo podés hacerlo y no necesitas la cumplicidad de otras personas. Por eso hay que ser muy cautos acá en cuanto a la investigación y lo que se va haciendo porque... Y sobre todo llevar tranquilidad a los padres que están llevando a sus hijos al hospital Garrahan que el Garrahan apenas supo esto, separó del cargo a esta persona y seguramente estarán haciendo los controles correspondientes para que los niños sigan atendiéndose en este hospital. Claro, el Garrahan menos uno es toda gente que está trabajando para salvar chicos. Se dedican a eso y le ponen un enorme esfuerzo. Vas al Garrahan, no te preguntan si tenés cobertura médica, si tenés prepaga, si tenés obra social, si el nene es argentino, boliviano, paraguayo o ucraniano. Le salvan la vida. Pero, Paulo... A eso se dedican todos. Y este tipo estaba ahí adentro. Eso es lo grave. Eso es lo raro. Lo que horroriza, ¿no? No era el único lugar donde atendía. Por eso no se puede decir de manera determinante que hayan sucedido esas situaciones de pedofilia, de pornografía infantil en el hospital. Bueno, pero igual, si no sucedieron en el hospital, esa mente perversa estaba en ese hospital también trabajando. O sea, tiene el mismo grado de gravedad. O sea, seguramente el hospital queda a un lado. Pero yo me pregunto qué tienen que hacer hoy los papás que son pacientes de este tipo. Ya no lo quiero ni decir, señor, pero qué haces si sos papá y sabes que tu hijo desde que nació es atendido por este pediatra en quien uno deposita la absoluta confianza. Lo que pasa es que la segunda etapa de la investigación, la fiscal Dupuy, la gente de la policía de la ciudad, la gendarmería, están todos trabajando en conjunto, incluso la doctora Burris, el ministro de Seguridad, están todos trabajando. Van a empezar a citar a todos los pacientes, a los papás, bueno, porque van a tener que mostrarle las imágenes a todos los papás. Algunos de... Este es tu nene y le van mostrando las imágenes. Ay, Dios mío. Lamentablemente es un espanto lo que está contando. Pero lo tienen que hacer para identificar, bueno, este es tu nene, ¿dónde lo atendieron? ¿En el Garrahan? ¿En un consultorio privado? ¿Cuándo fue la atención? Claro. ¿Qué día exacto? ¿Tenés los papeles de la atención? Bueno, fue tal día. Ese día, además, en el hospital, ¿qué otro médico había? ¿Había una enfermera? Todo eso se está haciendo ahora, en estas horas. Hace un ratito, la ministra Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa. Nosotros también vamos a consultar y vamos a contarle los detalles. Y ella describió sus palabras, fueron muy elocuentes. Es una sofisticada banda de red de pedofilia. Es una organización. Es una organización. No es un caso aislado, una persona sola. Cuando hablas de sofisticada, vos fijate lo que dice el videógrafo. Más de 100 allanamientos. Estamos hablando de dos personas detenidas en nuestro país, pero esto empezó en los Estados Unidos. Estamos hablando de gente que hace esto en el mundo entero. Gente que se organiza para distribuir y para consumir este material aberrante. La cantidad de chicos que han sido filmados, desnudados y grabados en situaciones explícitas, horrorosas, porque no se lo puede describir de otra manera, que se puso al servicio de una red de perversos que hicieron todo lo posible para desviar durante meses una investigación. Porque el primer allanamiento de este tipo fue el año pasado. Y durante todos estos meses se iba teniendo. La tecnología también está también del lado de los delincuentes. Pasa que hay equipos que están todo el tiempo investigando y buscando información. Esto es poco habitual a ver, que un médico del hospital Garrahan esté involucrado y tenga todas las peores sospechas. La verdad que es muy atípico y muy poco frecuente y no tiene antecedentes porque estamos espantados. Pero este tipo de delitos, créame, hay mucho. Están en crecimiento. Hace un año aproximadamente en la zona norte del Gran Buenos Aires detuvieron a un hombre que violaba a sus hijos, filmaba y comercializaba o subía a las redes esa información, esos videos de violaciones de nenes. Hay todo un mercado de generados muy grande lamentablemente. Repasamos, si te parece, Paulo Zaira Chino, la conferencia que hace instantes dio el Gobierno Nacional en manos de la ministra Patricia Burz. Decía esto. Bueno, estos 40 allanamientos se hicieron en simultáneo en Brasil y la Argentina. En la Argentina estos allanamientos se hicieron en Chaco 2, Santiago del Estero 1, Catamarca 1, La Rioja 1, Mendoza 1, La Pampa 1, Río Negro 1, 16 en la provincia de Buenos Aires, 11 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 1 en Entre Ríos, 4 en Santa Fe. La Gendarmería y la Policía de la ciudad en total y absoluto silencio hicieron estos allanamientos en los cuales estaba la casa de Ruso. Ahí se secuestraron 91 pendrives, 99 discos rígidos, 36 discos portátiles, 23 memorias RAM, 4.228 CDs, Blu-rays y todo este tipo de material, 66 CPUs, 57 notebooks, 23 tablets, 76 cassettes y 11 cámaras fotográficas. Es decir, todo material, algunas pistolas, pero bueno, no era el objetivo. El objetivo es un sistema de encriptado de trabajo en la deep web o en la web profunda en la que distintas personas participan de intercambio de material de niños en situaciones realmente terribles, el uso sexual, el abuso de los niños y de las niñas y todo este trabajo fue desde el 22 de noviembre analizado por este departamento de la Policía de la Ciudad por la Gendarmería Nacional con su unidad especializada en informática y se llegó a las detenciones del día de ayer. Bueno, estos 40 allanamientos se hicieron en simultáneo... Bueno, esto decía un tramo de la presentación de la mega investigación lo hacía la ministra Patricia Bullrich. Digo, mega investigación. Escuchó la cantidad de allanamientos, la cantidad de computadoras que fueron secuestradas, todo por 40 números de IP, o sea, DNI de computadoras, se inició en la Argentina la investigación con información que llegaba a los Estados Unidos. ¿Por qué no todos están detenidos? Porque no todos tienen que ver. Por eso es tan compleja la información. A veces algo pasa, un virus pasa por tu computadora y puede ser un virus con estas características. Alguien lo abrió y no tiene nada que ver. Por eso son muy prudentes. por eso el trollano es como, digamos, se mete en tu computadora y se abre, pero por ahí es una cuestión inconsciente del dueño de la computadora. Totalmente. Por eso tienen que discriminar quién está en la banda y a quién le usaron la computadora para que pase esa información. En el caso del doctor ruso, esto es lo enorme, enormemente grave e indignante. A él lo acusan de generar esa... De producir ese material. Ese material. O sea, de violar, de abusar de criaturas. O sea, no es que pasó por su computadora, salían de su computadora. Era generador de contenidos. Generaba contenidos. Pero además, en las imágenes que tiene, son imágenes hospitalarias y es un médico, es un médico pediátrico por eso fueron directamente al Garrahan, fueron al consultorio, fueron a su casa. Por ahora hay dos detenidos pero puede haber más. Hay un programa de computación que se llama EMIUL que seguramente a los que tenemos un par de años les suene porque era un programa que se usaba hace unos 10 años atrás que vos lo dejabas abierto en tu computadora y ahí vos te bajabas la película que no la habías ido a ver al cine. Que tenía como un burrito. Claro. Entonces, este programa terminó siendo clave porque hoy por hoy explican los expertos en ciberdelito que ese programa que quedó en desuso para los consumidores de cinematografía común y corriente la usan los pedófilos. Es una red. O sea, usan esa misma aplicación. Claro. ¿Por qué? Porque hay otra cuestión. Hoy por hoy los pedófilos intercambian información a través de WhatsApp y es mucho más difícil de llegar a ello. Claro, está inquietada. Porque es más complicado porque circula de una manera mucho más voraz. Hay grupos de WhatsApp y pueden evitar la investigación. Claro. Si no los detectan no pueden intervenir el WhatsApp. Es como un correo. Tiene que haber una orden para intervenir. No es fácil que te intervengan un WhatsApp. Es difícil. Y hay grupos de WhatsApp de pedófilo. Una causa se inició... Y este tipo tenía este programa. Tenía ese programa. Con sus computadoras y ahí le encontraron bajado y distribuido la gran mayoría de este material pedófilo. Una causa se inició cuando una señora de Capital Federal, de la zona norte de Capital Federal, se presentó en una fiscalía, la fiscalía de la doctora Dupuy que es la que se encarga de este tipo de investigación, con su teléfono porque habían incluido mal su número en un grupo de WhatsApp. De pornografía. De pornografía infantil. Le llegó un grupo y cuando mira las fotos, espantada, esta mujer fue a la fiscalía y denunció y así se encontró una red. Te puede pasar, puede ser que te incluyan por error... Que te agreguen a ese grupo. Te agreguen al grupo o porque pasa por tu computadora te llega un troyano con este tipo de información. Lo que buscan por eso los investigadores es discriminar quién está en la banda y quién no. Y en el caso, repito lo subrayo, del doctor Russo, la información que tienen, por eso lo meten en precio y por eso llevó cierto tiempo, es que él supuestamente subía ese material y creen, sospechan que él lo producía, o sea, cometía, pudo haber cometido los abusos. un poco más escalofriante que aquellos que, de nuevo, que saben específicamente esto, que son delitos muy modernos el ciberdelito. Lo grave de esto es que aquellos que buscan material protagonizado por menores de edad son materiales muy cortos en duración. Entonces, también, aparentemente, este tenía material bien calificado por los que consumen estas aberraciones de imágenes porque eran más durables que el resto de lo que circula en la web y por eso también empezó a levantar sospecha para los investigadores porque era muy consultado o era muy consumido lo que su computadora emitiva por su durabilidad. Una barbaridad lo que estamos hablando. Ricardo Russo hasta anteanoche era un prestigioso pediatra, jefe de un servicio del hospital Garrahan. Hoy es sospechado, está detenido de ser uno de los peores pedófilos de la Argentina. Pero cuando era un prestigioso médico, escuchen lo que decía. Pero hay algunas particularidades del individuo en desarrollo que hacen que, bueno, que sea un individuo especialmente psicológicamente muy sensible al cambio que impone una enfermedad crónica y además el adolescente es un individuo que tiende al riesgo, le gusta el riesgo, le cuesta asumir tareas de autocuidado, le cuesta cuidarse a sí mismo. El adolescente tiende a ser un individuo, vamos a decir, que le gusta coquetear con el riesgo. Y madre, muchas veces protectora barra sobreprotectora, hace que esto a veces no ocurra hasta que tienen 18 años y uno le tiene que empujar y decir, empezá a buscarte un médico de adultos y empezá a tomar la responsabilidad de tu propio cuidado. Qué impactante, ¿no? Ahora sabiendo de lo que forma parte este que un adolescente coquetee con el riesgo, no es algo que uno pretenda escuchar de un pediatra. Que si vos buceás en la mente de un pedófilo, seguramente hay un montón de expresiones como estas que para un psiquiatra, para un especialista, sean comunes, sean expresiones comunes, casi, casi que podría decir aventurándome como si culpabilizara a los adolescentes de protagonizar esta. Como que se percibe cierta la similidad, ¿no? Cuando uno lo ve de esa mirada. Y a las madres protectoras. Estamos con un especialista, estamos con un psiquiatra, Alejandro Schuchman, que está con nuestro compañero Marcelo López Macía, para contarnos un poco cómo es la mente de un pedófilo. Buenos días, ¿cómo están? Zaira, buen día. Le preguntamos al doctor Schuchman, ¿hay más pedófilos que antes o son más visibles por las redes sociales? No, a ver, no hay más pedófilos ni pederastas que antes, son mucho más visibles a través de las redes sociales. Aclaro, soy psicólogo, no psiquiatra, ¿sí? Ah, bueno, perdón. Licenciado, como decía, como decía Chespirito. Y saludo a Zaira y a todos ahí. Un saludo grande. A ver, la pedofilia es es un trastorno de lo más aberrante que podamos imaginar, ¿sí? Cualquiera que elige como objeto sexual a un niño, no solamente es una enfermedad, como pueden ser muchas otras perversiones, sino que también es, a ver, es abarrante en términos de delito, en términos de lesionar la integridad psíquica y física de un niño. Y esto que preguntabas vos, Marcelo, a ver, las redes sociales lo que hacen es facilitar, lo digo de esta manera, el trabajo del perverso, el trabajo del pedófilo. Nadie se va a hacer perverso por la oferta que pueda haber a través de las redes sociales o por lo que puedan ver allá. Alejandro, ¿es difícil detectarlos? ¿Es difícil detectarlos? ¿Sí? Sí. No sé si se mascaran, por ejemplo, si es difícil detectarlos. A ver, no es sencillo, pero yo digo siempre, acá tenemos que estar alertas los adultos, los chicos siempre dan señales, empiezan a manifestar o situaciones de angustia, empiezan a estar más retraídos, más metidos para adentro. Los pedófilos, los perversos, suelen manejarse en círculos de confianza de los chicos y esto también es lo más terrible, no solamente el daño que les hacen, sino que suelen ser personas del entorno más cercano, docentes, gente que está en el entorno familiar y los chicos empiezan a dar señales de que algo no está bien. Los adultos tenemos que estar en esta alerta, digo, en esta alerta calma porque el riesgo muchas veces es que un profesor cariñoso y he escuchado montones de casos en donde se confunde, no puede haber falsas señales de pedofilia. Están enmascarados, obviamente, es una patología aberrante y silenciosa porque ningún perverso puede dar cuenta de esto. Yo tengo 32 años de profesión, jamás un perverso no puede dar la consulta. Algo, muy breve, una aclaración que es importante por la gente que está viendo. Te está describiendo una patología, lo describió como una enfermedad, pero tiene que ver con las características de una personalidad que es imputable. Se lo cuento del otro lado, no es imputable, sabe perfectamente lo que hace por lo que no es inimputable. No estamos hablando de una enfermedad que lo pueda llegar a inimputabilidad, no tiene nada que ver con eso. Exactamente. A ver, yo atendí durante muchos años una paciente cleptómana. Esta mujer era mucho más fuerte que ella, no podía evitar el robo, era inimputable. De hecho, tenía un montón de causas y la iban liberando porque no podía manejar y no era consciente de sus actos. Un pedófilo es absolutamente imputable. Claro. Un pedófilo es un canalla en términos psicopatológicos, es un canalla, sabe lo que está haciendo, sabe que esto genera un daño irreparable y sin embargo sigue avanzando en su patología y su perversión. Comete un delito en serie. Sí, es un serial, comete un delito en forma reiterada, sistemática, no puede parar sabiendo que está cometiendo un delito aberrante, por eso son realmente muy peligrosos, ¿no? ¿Se recuperan o no? Son irrecuperables. No, a ver, yo no, esto que decía recién, yo no he tenido ninguna consulta justamente porque no tienen conciencia de enfermedad. Claro. Entonces, no van a pedir ayuda, el entorno, la máscara que decía acá Marcelo, suelen ser padres de familia, suelen tener como familias ejemplares y se esfuerzan en mostrar una fachada casi perfecta para justamente disimular lo miserable de su patología. Es una patología, podemos nombrarla así, una patología miserable. Yo diría que el índice de recuperación, como no hay casuística, por lo menos yo en mis 32 años no la tengo, pero desde los libros te diría que es casi imposible justamente porque no hay conciencia de enfermedad y hay un núcleo perverso que es esencial a la persona. lo que tenemos que hacer como sociedad es esto, mantener una alerta para cuidar a nuestros niños sin entrar en una locura sistematizada en donde vayamos a perseguir adultos cariñosos y un adulto puede abrazar a un niño sin que esto sea un signo de pedofilia. En esto tenemos que tener los padres mucho resguardo y mucho cuidado para no... Sí, tampoco alarmarnos de más. Alejandro, ¿cómo fue para vos recibir también esta noticia? ¿Por qué es un profesional? O sea, me imagino que tranquilamente te lo podrías haber cruzado en algún consultorio o en algún hospital, no sé si tuviste oportunidad o no, pero ¿cómo tomás vos como psicólogo el hecho de que un pediatra además esté metido dentro de una red así? Porque no es para nosotros la misma noticia que sea cualquier persona que tiene una profesión distinta a la que está tan relacionada con nenes chiquitos. A mí me impacta, a ver, me impacta mucho como profesional, me impacta como padre que soy, yo tengo dos hijos grandes, pero, a ver, me impacta por este lado y el nivel de, a ver, siempre que hay una relación asimétrica, esto también, los pedófilos suelen ejercer su patología, su enfermedad, es el rol asimétrico. Un pediatra tiene un poder y un acceso a un niño, como lo tenemos los psicólogos también, en el trato con nuestros pacientes, como lo tienen los docentes, hay una relación de poder que hace que sea mucho más horrible todavía. Y a mí me impacta porque, a ver, yo leí algunos comentarios, una madre que decía, bueno, a ver, por favor, den el nombre, porque mi hijo se atiende también en el mismo hospital, como para tener cuidado. Entonces, a ver, nos toca desde distintos francos y a mí también como profesional de la salud. Claro. Ay, perdón, porque sobre esto, perdón, Chino, que te interrumpa. Estaba pensando recién sobre el tipo de profesiones que pueden llegar a elegir este tipo de sujetos tan despreciables. A ver si se puede entender mi inquietud. Tal vez, eligen este tipo de profesión justamente porque sus mentes ya están pervertidas y van en busca de un escenario que les facilite a sus víctimas o incluso podría ser al revés. A ver, el perverso se constituye, yo explico muy rápidamente y lo más sencillo que pueda ser. Sí, por favor. Sí, perdón. Tenemos tres estructuras psicopatológicas en las que podemos encuadrarnos. La mayoría, todos los que estamos acá, acá en mi consultorio, ahora somos cinco personas, somos todos, creo, por los caras, los semblantes, todos neuróticos. Neuróticos es lo mejor que nos puede pasar. Marcelo me hace pulgar para arriba acá. ¿Sí? Ser neurótico es una buena noticia. La psicosis tiene que ver con la locura, que es la segunda estructura psicopatológica y la perversión tiene que ver con este tipo de sujetos. Hay muchas perversiones. Yo diría, Zaira, que el perverso por estructura es perverso desde niño y se va consolidando a medida que crece en su enfermedad y es posible que la vocación surja como consecuencia o como aliada de la enfermedad. Y esto podría ser una posible respuesta. Podría en algún caso ser una casualidad. Pero difícil que alguien con un rasgo pedófilo tenga vocación de pediatra porque la vocación de pediatra tiene que ver con el amor y la salud y no con la enfermedad. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un beso muy grande. Un cariño grande a ustedes y permítanme contarles un segundito que estoy estrenando un espectáculo, un encuentro con alguien que es amiga también de la casa que está acá conmigo porque estábamos ensayando con Laura Escobar. No sé si la recuerdan que estuvo trabajando y ordenando con la casa de Melina. Estamos estrenando y quiero invitar a todos el día 9 de junio en el Teatro El Picadero vamos a estar ordenando vínculos. Qué bueno. Junto con Laura junto con Laura vamos a hacer un mix entre la filosofía el método de Maricondo y herramientas de la psicología para ayudar a la gente a tomar decisiones que les sirva para una vida mejor. Así que acá está Laura conmigo. Un beso justo en medio del ensayo. Qué bueno. Perdón entonces por la interrupción. Gracias por este tiempo. Era bastante necesario charlar con vos. Mucha suerte entonces para la obra y ojalá que todos puedan solucionar el tema de orden. Es una buena combinación. Un beso muy grande y un beso grande para Marce también. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a seguir Meli con este tema. Paulo, Chino, en un ratito nada más va a estar con nosotros Horacio Rodríguez Larreta. Va a estar invitado acá a nuestro Living de Morphie. Tenemos un montón de preguntas para hacerle sobre todo con este tema. Justo hoy la verdad que lo invitamos por otra cosa pero tenemos ganas de preguntarle un montón sobre este tema que sin dudas es el tema del día. Si vos también querés hacerle consultas ¿a dónde pueden hacerle? A través de Twitter sí, en nuestro hashtag Morphie allí recibimos todas las consultas y las compartimos en un rato. Así es. Bueno, ¿te parece Meli que pasemos a la frase del día? Fuertísima. Ahora veo nenitas y no me pasa nada. ¿Quién dijo esto? Lautaro Teruel, el hijo del ex integrante de Los Nocheros que está detenido a raíz de la fuertísima acusación que llevó adelante la justicia quien hoy todavía sigue siendo menor de edad. es una de sus presuntas víctimas habría más y él en este audio en este extracto que vamos a compartir con ustedes dice o hace mención sobre una cuestión que parece que era reiterada donde él sentía casi como lo describía recién el licenciado un sentimiento que no podía controlar desde el punto de vista sexual sexual cuando veía menores de edad cuando veía nenitas. ¿Querés que lo escuchemos? Por favor. Le dije que necesitaba hablar con vos que yo sabía que me había moqueado que era algo con lo que venía luchando hacía mucho tiempo y que hoy en día coincidero que ya no lucho con eso digamos ¿me entendés? porque ganaron 7 saltar nada ahora veo las nenitas y no me pasa nada ¿me entendés? no es que yo sigo ahí con qué onda o si tuviese dudas digamos le digo a mi viejo che ayúdame ¿me entendés? porque porque si o voy a un loquero o voy en cana ¿me entendés? y no quiero ninguno en la dos claro bueno lo que él describe es aberrante él mismo se reconoce como que perdón lo voy a decir en estos términos se excitaba cuando veía nenitas eso es lo que está tratando de dar a entender no lo está tratando de entender nosotros lo pasamos un extracto lo dice en estos términos o sea él dice ya no me calienta ver nenitas en esos términos más o menos sí no me pasa nada desde el punto de vista sexual cuando veo nenitas como quien habla no me gusta más el helado de chocolate con el mismo tono ya no me calienta mal es una cosa terrible es muy difícil y hay algo más que también él deja ver en esta conversación que presuntamente es la misma conversación que viene teniendo con quien fue su víctima que aparentemente cuando pasaba toda esta situación con esa chica en particular como era una amiga de la familia o la hija de una amiga de la familia una vez su propia mamá medio como que le cortó el rostro entendiendo que no la mamá de la nena sino la propia madre de Teruel medio como que le cortó el rostro le hizo el vacío él lo cuenta no porque mi vieja me miró medio mal me trató medio mal yo se lo conté a mis papás como que también de alguna manera involucrándolos pero que es lo que les contó que hacía este tipo de perversiones con esta nena que era amiga de la familia y que fue un secreto familiar durante años hasta que ahora esta cuestión explotó públicamente gravísimo todo el condimento que aportan este adiós pero él sigue detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación pero la prueba que hay contra él más allá de estas grabaciones es contundente están haciendo la justicia salteña están haciendo un trabajo muy muy completo por eso lo metieron preso y escuchando estas grabaciones volviendo al tema anterior se da cuenta que es una característica de la personalidad el pedófilo tiene una característica que en definitiva termina hasta justificando no es un problema ya no me gusta más y sigue siendo peligroso el tío de él que a quien también terminó involucrado en otro episodio a raíz de que también hay una denuncia pública sobre el sobrino sobre el primo de Lautaro se descompensó tuvo un pico de presión y tuvo que ser atendido ayer de urgencia en Salta mientras daba distintas entrevistas periodísticas Kike Teruel Kike cuando es gente tan querida o sea me cuesta decirlo pero la verdad que uno se crió aclaremos que el delito lo comete una persona eso no se hereda es una persona que comete el delito había uno en el Garrahan y había uno familiar en los nocheros no tienen que ver los nocheros más allá de que como padres puede ser muy cuestionable salen a defenderlo pero es hasta entendible el pedófilo tiene esas características y no se hereda es uno solo se suma al equipo por un ratito un amigo de la casa porque llega a Telefe relatos criminales mirá un crimen que dio mucho que hablar el caso María Marta García del Suse a casi 17 años de su muerte aún quedan muchas preguntas por responder sigue el día a día la causa o ya no no me quiero morir inocente ¿a qué protesta la familia del Suse? ¿o sigue condenado? yo sigo condenado esta me la llevé a todos lados este cuadrito en la cárcel también prepárate para ver los casos policiales más impactantes me disparó a quemarropa en el pecho si perdía la vida seguramente iba a ser mi culpa también este domingo a las 4 y cuarto de la tarde relatos criminales por Telefe este domingo entonces a las 4 y cuarto de la tarde tenemos a la dupla de oro a Mauro Z y a Paulo Cablan qué programa ¿qué es lo que vamos a poder ver en este programa? vamos a conocer detalles nunca conocidos hasta el momento van a profundizar sobre los protagonistas de cada uno de los hechos policiales cuéntanos un poco qué serio qué serio bienvenido primero le veo serio apriéndolo usted casi a la lejanía primero me quiero poner anteojos para confirmar que Paulo trabaja desde muy temprano la mayoría de los operativos los grandes casos cuando empezamos a repasar los grandes casos yo estoy en la escena del crimen y él está en el estudio o de vacaciones o de vacaciones generalmente me gustaría saber quién trabaja más de los dos ¿no? porque yo soy más lo mío más tipo ametralladora mi estilo es más ametralladora más último momento urgente alerta el dato último momento claro Paulo es más de la investigación como que va profundiza chicos el caso de este domingo va a ser el caso de María Marta García Belsunce nos van a hablar uno de los casos el viudo que fue los principales culpables uno de los principales sospechosos ¿qué es lo que pasó con este caso? ¿se supo alguna vez qué fue lo que pasó realmente? bueno la idea del programa Relatos Criminales recordemos va el domingo 1615 entre uno de los segmentos que tiene es traer los viejos casos y decir che qué pasó con tal caso o qué pasó con tal familia encontramos y juntamos por primera vez después de 17 años a toda la familia de María Marta tenés un Carrascosa absuelto tenés a un Horacio García Belsunce todavía condenado tenés a Irene Hartig que quedó imputada y jamás fue a juicio y ver cómo fue arrasada la vida de cada uno de ellos a lo largo del tiempo eso en el caso Belsunce pero también intentamos entender encontrar una explicación a un flagelo que es el femicidio que es la violencia de género todos los días matan a una mujer en nuestro país y contamos o vemos cómo es la mente de este criminal por ejemplo en un caso que estamos viendo ahora arranca con un balazo el tipo le pone la pistola en el pecho a su expareja después de secuestrarla y le pega un tiro después de pegarle un tiro le recrimina mirá lo que me hiciste hacer una frase muy típica después de pegarle un tiro o sea encima la culpa a ella yo decía una frase del tono de Artés esto de mirá cómo me pones mirá qué me hiciste hacer como poniendo la culpa en el otro lo que está haciendo uno mismo siempre culpar a la víctima y la diferencia que creo que encontramos es el relato es como un relato rutero o sea nos subimos a la camioneta yo no manejo yo manejo él maneja él va guiando el camino y nos vamos encontrando con las escenas a recorrer es muy natural nosotros tener como una obsesión de pasar por una esquina y que uno le diga ¿qué pasó en esa esquina? acá hubo un tiroteo con tres muertos año 98 1964 mataron a tal acá muy detectivesco y lo hacemos vamos parando a medida que vamos transitando por distintos lugares o sea y en el episodio uno ¿cuántos casos vamos a ver? tres casos distintos que no están conectados entre sí algo va a tener que ver con una fobia que yo tengo porque parte del programa es desafiar al otro creo que no es el primer programa pero va a salir pero va a salir esto de las fobias a ver o sea hay algo personal de ustedes que también se muestra ahí que tenemos que curar en el programa entonces Paulo sabe que yo tengo miedo a los perros wow 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 que mala y pero aclaro a los Doberman solamente es la aclaración que vale fuimos a ver un montón de perros y me lleva medio como digo tipo gallito ciego me dice vamos a un laboratorio laboratorio vos imaginás científicos haciendo pericias fuimos a muchos laboratorios también científicos es verdad y llegamos a las 5 de la mañana y me encuentro una perrera con 80 bestias que estaban desencajadas pero no fue casualidad o sea Paulo sabía una cama una trampa es increíble como entrenan a los perros en este caso fue de la policía a la ciudad el trabajo que hacen los profesionales ahí es increíble y cada una que le tiene miedo perdón no 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 en los próximos días van a salir a la calle dos perros uno que se dedica a la búsqueda de personas y otro en búsqueda de drogas que uno se llama cablan y otro se llama zeta toma toma y si vamos a ponerle lechuga y toma y que hablan a que le tiene miedo bueno a que hablan es tremendo para Gariboti no yo me enteré que él tiene un déficit muy fuerte que es que lo vean en su mente débil la debilidad por donde pasa por ejemplo que lo vean desarrapado o que lo vean sin los zapatos caminando por un lugar lo llevé lo marié como en el gallito el juego de feliz domingo para todos y le dije vamos al aeropuerto de Ezeiza a ver la medida de seguridad del aeropuerto entrábamos recorrimos y en un momento lo metí en un escáner había 500 pasajeros de vuelos internacionales y lo metieron en un escáner moderno que es como una cápsula que tiene la PCA y le dicen todo como manda la ley señor sáquese los zapatos lo vieron medio yanqui los chutes se dice sáquese your chutes y no estaba la garibot y no estaba la garibot y Pablo estaba en pánico y terminó en serio caminando hicieron caminar descalzo con los cordones desatados se fue de ahí papelón nunca podrías ir oriente vos Pablo claro se siente desorientado bueno lo importante es que este domingo se estrena relatos criminales al término de la peña más o menos a las 16 15 horas no se lo pierdan porque realmente ver a estos dos personajes va a estar buenísima digo personajes porque también están en el teatro por favor si todavía no lo fuiste a ver por favor anda a verlo hay un asesino en la sala este martes en el teatro Apolo Comedy las podés conseguir las entradas en tuentrada.com así que Mauro Zeta Paulo Cablan son unos genios muchas gracias muchas gracias y todo el éxito chino con quien estás quiero contarles que tenemos el honor de tener al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta con nosotros bienvenido Horacio y le digo a todos ustedes como pueden hacer Efe para hacer sus consejos en un ratito nada más pueden ir escribiéndolas a través de Twitter en nuestro hashtag Morfi nosotros ahora hacemos un pequeño corte muy muy cortito se queda con nosotros un rato Horacio Rodríguez Larreta para responder todas las preguntas y dudas que tengas de la ciudad de Buenos Aires pequeño corte y ya venimos y seguimos recorriendo esta mañana en Morfi y tenemos como les decíamos hace un rato la visita de Horacio Rodríguez Larreta el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio muchas gracias por estar acá con nosotros gracias por la invitación como siempre un placer estar acá obviamente el tema que nos está atravesando a todos que indirectamente se relaciona con el hospital Garras obviamente la investigación está en este momento en pleno este cauce como para poder determinar si es que existe algún caso de abuso dentro del hospital pero quería conocer cuál es tu reflexión respecto de esto primero que el hospital es una de las instituciones más prestigiosas del país de Latinoamérica no tiene nada que ver la institución con el caso de un pedófilo esto es una investigación la verdad que es un trabajo en equipo que surge de Estados Unidos del FBI y se manejó con el gobierno nacional nosotros dentro de la policía de la ciudad tenemos un área de cibercrimen que está muy especializada en detectar estos casos lo siguió muy bien la fiscal una fiscal que actuó con mucha diligencia con lo cual ahora está en manos de la justicia ¿cómo funciona esto de la ciberpolicía? porque imagino gente que está mirando en casa y quiere saber qué es la ciberpolicía cómo se trabaja con software hay algún algoritmo alguna palabra clave que determina que hay algoritmos de palabras claves conocen sitios donde se trafica este tipo de imágenes con lo cual a partir de identificar quiénes fueron los que entraron o no a esos sitios uno puede tirar para atrás y encontrar este tipo de pedofios yo lo he visto a los chicos de la ciudad digo chicos porque son todos chicos son policías son jóvenes son pibitos parecen mi hijo pero están bien entrenados son muy buenos muy buenos y están haciendo lo que se llama permanentemente patrullaje informático están patrullando la web todo el tiempo y detectando delitos pero desde pedofilia hasta amenazas amenazas robos cualquier cosa lo han detectado cuando detectan incluso gente que está poniendo palabras claves que tienen que ver con intentos de suicidio ahí también está en este caso la investigación viene de la colaboración que tenemos con Estados Unidos y obviamente con el gobierno nacional entró por el FBI y lo tomamos nosotros y siguió la investigación y la policía encontró este caso que se espantó es tremendo y es realmente fuerte lo hablábamos recién hace un rato el hecho de que de que también por tema de justicia y cómo avanza una causa él desde noviembre que se inició esto está todavía o estaba atendiendo a chicos entonces como como repercute eso un poco en las familias me imagino que también van a tener que hacer ahora una contención para todas estas familias pacientes de un pedófilo por supuesto porque así como la tecnología avanza cada vez más rápido para identificarlos también avanza para ellos para poder cubrirse con lo cual no es que es tan fácil que un día empezar la investigación y el otro día lo tenés fueron seis meses de investigación imagino que tampoco podés culpar a nadie hasta que estás totalmente seguro porque ponele que en noviembre lo sacaban del cargo que es lo que todos hubiéramos querido y si el tipo no era realmente culpable le arruinabas la vida la carrera son investigaciones súper profundas gente especializada que llevan tiempo Horacio hablando bueno este es un tipo de delito que ha crecido muchísimo pero en la ciudad de Buenos Aires también creció por ejemplo o preocupa el delito llevado a cabo por motochorros quería saber en este sentido diría que es el único ahora lo que tenemos es un gran cambio tenemos un mapa del delito nosotros sabemos en la ciudad qué delitos crecen cuáles bajan en qué barrios a qué hora cuál es el que más preocupa en la ciudad de Buenos Aires el que más preocupa de todos siempre es el de los homicidios porque la vida de la gente se bajó 20% en los últimos tres años los homicidios bajó el robo de autos muchísimos ¿sabes por qué bajó el robo de autos? por las cámaras por las cámaras porque en todas las entradas y salidas de la ciudad tenemos las cámaras lectoras de patente que salta hacia un auto robado con lo cual si vos te robás un auto de la ciudad no lo podés sacar de la ciudad no hay desarmaderos con lo cual no saben qué hacer por eso bajó mucho el que no bajó se mantuvo estable es el arrebato en muchos casos de la mano del delito en moto y en otros no también de gente corriendo el arrebato que es el delito más común de la calle ese se mantiene estable hoy es el que más foco le estamos poniendo es el que nos quejamos a diario ¿no Paulo? porque cuando uno dice no, si le robó una señora le pegó en una esquina pero entran y salen por eso nosotros estamos poniendo mucho foco en el tema de los motochorros tenemos según el mapa del delito 23 zonas identificadas por los delitos que ya viene habiendo como las más calientes en esa zona tenemos un cerrojo que se define que todas las motos que entran y salen en esa zona están identificadas están leídas por las cámaras y tenemos motos que los siguen la número uno te diría lejos el año pasado era la zona de Palermo Palermo lo que se llama Palermo Sojo y Palermo Hollywood de los dos lados de la Juan B. Justo ahí pusimos uno de estos cerrojos fuerte y bajó mucho bajó mucho en relatos criminales en unos capítulos salimos a cazar motochorros con los motoqueros que tiene la policía en la ciudad el susto nos pegamos pero son efectivos también entrenados yo no manejo porque tengo amigos que manejan motos y me dicen que los paran todo el tiempo todo el tiempo te paran volviendo al tema del hospital Garrahan estamos todos conmovidos porque si bien hay muchas cosas que se discuten hay un par de instituciones que no discute nadie una es el Garrahan totalmente donde todo lo que hacen está bien que aparezca un tipo de estas características dentro del hospital está generando esta conmoción a partir de ahora más allá de la investigación que está haciendo la policía de la ciudad gendarmería la fiscal Dupuy que van a hacer ustedes porque van a empezar a aparecer muchos familiares asustados preocupados supongo van a tener que armar algo de contención el Garrahan es nacional hoy lo maneja el gobierno nacional obviamente con participación de la ciudad es participación de la ciudad y la provincia como vos dijiste bien es un lujo un lujo y un orgullo y no va a dejar de serlo por este caso totalmente es de una persona en particular no es de la institución con lo cual atenderemos a todas las familias por supuesto hay contención hay que ver si en algún caso algún chico sufre algún daño ni hablar hay que darle toda la atención lo que no podemos es manchar una institución que es un lujo y que sigue siendo un orgullo por la actitud de un médico te parece cuestionable una actitud gravísima del médico no minimizo la actitud pero no deja de ser un médico pero es uno solo si claro te parece cuestionable que este médico el primer allanamiento que se le hizo fue hace aproximadamente seis meses el hospital no sabía que lo estaban investigando lo estaban siguiendo por acusaciones gravísimas está bien estaba siendo investigado hasta ahí no se sabía nada nadie sabía yo tampoco sabía pero debería haber sabido el hospital porque frente a un o preventivamente darle otra tarea claro porque imaginate ahora esos padres que cuando escuchan de que esta investigación se inició en Estados Unidos pero que desde noviembre es un sospechado y no se hizo nada no se lo sacó siempre en estos casos se hace un sumario administrativo para ver este tipo de cosas para ver cuánto se sabía porque una cosa es que hubiera una punta de investigación digo así como tenemos tecnología muy de punta para llegar a investigación los que lo hacen también tienen tecnología para evadirse dentro de la red claro son simples ese problema es muy difícil de probarlo claro es muy difícil de detectar de probar esta cantidad de tiempo que pasó pero en el camino obviamente fue un tipo seguido pero el sumario se hace se hace un sumario administrativo para ver la acusación claro pero es que lo que le reprochan de alguna manera a la justicia es está bien que el tipo estaba en calidad de sospechoso y vos no podés señalarlo como tal nadie culpaba hasta que se demuestra exacto pero frente a un delito tan grave del que se sospechaba luego se confirmó pero del que se sospechaba porque preventivamente durante estos 6 meses no se lo puso por ejemplo a sellar papeles y no atender chicos porque a un médico no lo podés poner a sellar papeles digo pero yo te lo tomo hay que hacer la investigación lo que se llama un sumario una investigación administrativa a ver efectivamente cuánto se sabía y si había que haber actuado distinto no te digo no te digo que estuvo bien te digo que hay que investigarlo claro te completo Horacio porque generalmente a las mamás y a los papás esto les genera temor y por qué durante 6 meses y te enoja además porque no se puede porque no se puede es una investigación secreta que tiene que seguir secreta pero siguen sumándose las víctimas mientras esta operación sigue siendo secreta pero ahí estuvo controlada durante el tiempo pese a que el hospital no lo sabía pero cómo lo controlan si no pueden avisar pero no le pusieron un policía al lado para ver cómo se manejaba porque el hospital no lo sabía es que para llegar a la verdad necesita hacer una investigación las investigaciones son secretas exactamente porque si no nosotros no sabemos tampoco que hay investigación en marcha lo maneja la justicia con la policía y la verdad es un grupito no se puede sacar información ¿cómo se entera un jefe de gobierno de este tipo de noticias? viste uno tiene una fantasía como que tiene una seta vi a alguien en particular y cuando te enteraste dijiste cuando viniste de esto lo primero que te viene uy qué quilombo ahora voy a tener este tema vamos a averiguar con quién hablo me entero igual unas horas antes no me entero por los medios yo no puedo saber una investigación hay lo que se llama el secreto del sumario cuando es tan secreto ni ustedes se enteran por supuesto que no ¿cuándo te enteraste particularmente? cuando saltó ayer me avisó Santilli antes lo primero que hice es pregunté si yo lo habían separado pero no me enteró antes no me tengo que enterar antes existe el secreto del sumario y la investigación la lleva adelante un fiscal con un juez y le va pidiendo a la policía le va pidiendo apoyo para la investigación está bien que yo no mente totalmente también la magnitud perdón me la magnitud que tomó esta noticia es porque además de que es un pediatra trabaja o trabajaba en el hospital Garrahan o sea la verdad es que uno tiene tanto respeto y tanto poder que ante cualquier cosa decís llévalo al Garrahan que le van a salvar la vida y le van a seguir para que no va a seguir siendo así no manchemos al hospital con la magnitud un médico sigue siendo pero digo también hospital pediátrico por excelencia para el hospital también quieras o no el hecho de que este médico trabaje ahí para ellos es una pequeña mancha para el hospital es un bajón además hay un tema personal al médico lo conocía mucha gente un tipo súper prestigioso todos muy sorprendidos yo recién decía la relación personal es tremenda el hospital Garrahan es un grupo de gente muy importante médicos auxiliares enfermeros que se dedican a salvar nenes nada más que eso esa es su prioridad y lo van a seguir haciendo con la misma excelencia que hasta ayer tengan cobertura médica no lo tengan sean argentinos bolivianos paraguayo ucranianos salvan nenes nada más que hacen y lo van a seguir haciendo abrimos un poco la puerta para que la gente también participe tenemos un montón de tweets de gente que quiere hacerle consultas a Horacio a ver Euge a través de twitter están llegando nuestro hashtag morfi los leemos a ver dice grace por qué no arreglan las escaleras mecánicas y ascensores de los subtes en lugar de seguir inaugurando son dos cosas distintas hay que seguir inaugurando es terminando obras que le beneficien la vida a la gente ahora se suman tres estaciones en la línea E el lunes ok tres estaciones en la línea E desde Casa Rosada hasta Retiro arreglamos estaciones hoy el 95 creo que es el número por ciento de las escaleras andan la tecnología de las escaleras en la Argentina no se hace en general con lo cual son piezas importadas y después tienen las escaleras que salen casi a la calle es un tema difícil de mantener tenemos un millón cuatrocientas mil personas que todos los días viajan en subte con lo cual tiene un volumen infernal y estamos arreglándolas todo el tiempo hoy se te rompe alguna se mantienen pero no tenés claro llegamos a tener cuando arrancamos el gobierno había como treinta o cuarenta por ciento que no andaban hoy es cinco menor obviamente el que le toca a una de esas es un grano eso te iba a decir o sea si esta mujer realmente quizás no está usando o tiene una movilidad reducida cada día que la va a tomar diablo tenemos más mensajes Eugen decinos uno más vamos con el segundo en el caso el de Roberto buen día Horacio se va a avanzar con la ampliación del subte pregunta bueno como decía el lunes inauguramos tres estaciones que extienden la línea E hasta retiro la verdad que conecta muy bien eso va a ayudar muchísimo se espera que suban sesenta mil pasajeros más es un montón por esas tres estaciones ¿se aumenta la frecuencia de coches? no ya se aumentó en todas las líneas salvo la E en todas las líneas la frecuencia llegó a los tres minutos que es lo que nos habíamos puesto como objetivo claro que la verdad que es un buen estándar internacional lo que sí pasa porque la gente me dice bueno mejoró la frecuencia ¿por qué no viajamos más cómodos? y porque hay más gente viajando en subte porque dejaron el auto particular sumamos más vagones viaja más gente tenemos todavía setenta vagones más comprados ya para sumarle al subte lo más probable es que siga sumando más gente pensá que además hoy tenemos más del sesenta por ciento de los vagones con aire acondicionado hace cinco años había cero y contestando la pregunta se está empezando a estudiar ya se está haciendo el trabajo de ingenieros para la línea F que iría todo por debajo de Entre Ríos Callao de Constitución y va todo por debajo de Entre Ríos Callao eso va a facilitar un montón y eso ayuda pero están haciendo los estudios de ingeniería y hablando de facilitar hablemos un poco del paseo del bajo que yo les decía a los chicos se quería mal la quería tener un cambio para mandar pero yo me mandé o sea yo estaba por llegar al peaje y de repente estaba llegando tarde a un desfile te cuento a la derecha tenés ahí el paseo y me mandé como viste cuando ves como un oasis y de repente me mandé para ahí y después había un policía que me dijo que no se podía seguir para abajo como que tuve que bajar y terminé atrás de retiro y los primeros días pasa eso hay mucha gente de tránsito pero no se puede pasar o sea yo no puedo pasar por ahí solamente camiones y micros por debajo van camiones y micros si vos pensás que son todos los camiones que entran al puerto todos los micros de larga distancia que llegan a retiro yo viví mucho tiempo yo soy de Entre Ríos y viví mucho tiempo en La Plata ir de La Plata a Entre Ríos ah dos horas tardaba usar capital no tardaba más que usar de la capital que de la ruta esto se hizo un montón para entre camiones a paso de hombre siempre vos tenías literalmente una pared de camiones sobre huergo y madero a la continuación una pared de camiones hacer el trayecto en coche desde la punta que es donde empieza el Paseo del Bajo que es en la rotonda de Brasil donde empieza la autopista La Plata de ahí en hora pico hasta retiro podía estar a 50 minutos y después es lo que desatra esas escenas de relatos salvajes no de relatos criminales te pasó el Chivex sino de relatos salvajes en la calle gente sacada pero no es lógico que los camiones pasen por la mitad de la ciudad porque es el centro de la ciudad el lugar donde más oficinas de la ciudad de sur a norte era imposible esto mejora mucho con el Paseo del Bajo mejora mucho para los camiones y colectivos que van por debajo pero también mejora mucho para los autos particulares y si porque tenés menos caudal los camiones te detienen en el tránsito cambia la vida un montón de gente y sobre todo los camioneros y si no me creen escuchen este audio que viralizó el propio presidente de la nación escuchamos lo que decía el camionero feliz extasiado después de haberlo recorrido por primera vez ahora es la feliz es regámbico es regámbico ya crucé la capital ya la crucé o sea entendés que ya la crucé 5 minutos estaba ya en barraca todavía ya estoy acá pasando por Aeroparque no, no no lo puedo creer si cada vez que dice bueno ahora ahí está bueno aclara vos tenés por debajo los camiones pero por arriba agiliza muchísimo tenés 4 carriles del norte al sur por donde es Madero y Huergo 4 carriles y después tenés 4 carriles del sur al norte por Alicia Moro de Justo para los autos particulares también agiliza mucho así que es un volacio se viralizaron porque también ayer vi uno que duraba como 6 minutos de otro camionero que iba mostrando voy a 60 pero voy tranquilo decía yo voy tranquilo voy bien porque nadie me apura pero el tiempo que se gana la gente que pasa todo el día arriba de un camión para el camión para los camioneros que antes tardaban como decíamos 45-50 minutos el trayecto lo hacen en 7 7 minutos no tienen ni un solo semáforo guacho te cambia la vida por eso decías Horacio yo me pregunto eso porque ahora empezamos a ver un montón de estos videos en la cuenta del presidente acá esta es la pluma de Durán Barba que ahí se metan estos videos así como no son cosas espontáneas de la gente incluso el otro día vi uno que subió y creo que lo filmó él mismo el presidente sí el del paro o el otro el que está dentro del auto y le habla a la gente como que sigue apostando por este país el que le habla pero el que sacó cuando hicimos la inauguración ah sí que hablaba con unos obreros con una no con la chica que manejaba era una mujer la mujer que manejaba el camión que contaba ella la experiencia lo que significaba para ellos el estrés para un camionero bueno pero digo esta forma de que el mismo presidente suba estos videos con este lenguaje más coloquial más de la vida real de la gente es una idea de ustedes los funcionarios o se los recomienda Durán Barba yo estoy en la calle todo el día recojo ideas y más historias de la gente todo el tiempo el caso de esta chica era significativo porque generalmente uno no asocia a una mujer manejando camión super entrenada era instructora le enseñaba a los otros camioneros hay un análisis perdón Chiquito me da esa duda o es espontáneo de que de repente Mauricio le gustó esa situación y lo sube y lo tuitea así como o le consulta a ustedes o che está bien esto no no a ver seguramente hay un equipo de comunicación que ve pero el tono general es este de la gente común que la gente cuente lo que siente lo que piensa creo que más espontáneo que el que escuchamos recién si si no hay pero había miles de casos también mandaron un montón de gente que el tiempo que hay no no la gente lo agradece media hora de vida media hora de vuelta es una hora por día todos los días de tu vida te ganaste una hora para llegar antes y el día tiene 24 así que ganar una hora aparte que hay que ir manejando por ahí 13 horas que vienen de destino que llegan y decimos ya llegué es la peor parte es la peor parte es la peor parte que está bueno aclarar apenas mandamos los camiones abajo empezó la obra del parque arriba es un parque que va de punta a punta o sea se gana un espacio verde igual a tres veces la plaza de mayo imagínate tres plazas de mayo que obviamente la obra puede empezar cuando los camiones desaparecen y van abajo con lo cual vas a ver es un trabajo de entre 4 y 6 meses que va terminando por cuadra no es que todo junto así que vas a tener un parque ahí enorme hay 4 o 6 meses a lo máximo de trabajo la gente también quiere estamos todos con ganas de preguntarle un montón de cosas Horacio aprovechando que lo tenemos acá y tenemos más ¿no? compartimos más sí más consultas hashtag Morfi a través de Twitter dicen buenas tardes ¿qué pasa con el video que se viralizó sobre las barandas sostenidas con un solo tornillo en el Paseo del Bajo? claro como se viraliza lo bueno también se viraliza y muy rápido lo malo podríamos hacer miles de videos de lo que falta terminar hay un montón de detalles de terminación lo que yo dije el parque recién empieza la obra ahora en toda la zona de retiro tenés toda la terminación de las plazoletas porque cambió toda la distribución pero particularmente esto ya los tornillos lo pusieron porque también era peligroso no imaginaba de que había una baranda esa temática terminaron de poner así como lo primero siempre que se hace es apenas termina la obra sacamos los camiones abajo para que empiece a circular de vuelta pero vamos a tener no menos de 6 meses más de obra para terminar toda la sobre todo el parque que es lo que más nos lleva ¿qué es lo que más te reclama la gente en la calle? yo una vez me acuerdo hace como 2 o 3 años iba iba caminando a trabajar te encontré en una esquina y parece que era Fitzroy y Santa Fe una señora te estaba reclamando creo que no podía cruzar bien te te reclamaba y vos le explicabas le hice un viaducto ahí te lo hice esa imagen me pareció rara una señora estaba enojada pero está bueno por un cruce no porque no le daba el tiempo para cruzar todos los días y vos le explicabas todos los días estoy en la calle con el vecino camino por la gente mirá ¿escuchás todos los pedidos que te hacen? todos todos de los reclamos así de la vida que tiene en la ciudad las veredas yo le explicaba a la gente los últimos 3 años las empresas de servicios públicos rompieron todo cambiaron cables por todos lados gracias a eso los cortes de luz en la ciudad bajaron mucho acordate hace 3 años tuvimos media ciudad sin luz pero bueno para cambiar los cables hay que romper la vereda con lo cual tuvimos roturas de agua también te diría que ese como reclamo así para una señora mayor como la que estaba hablando ahí tener la vereda rota es un problema es una caída estamos haciendo le digo siempre manden no ser reclamo porque en este momento hacemos obra de veredas por todos lados pero te diría que como reclamo es el número 1 después surge después surge la preocupación de la lo otro que me preguntan siempre según el barrio es cuando termina tal o cual obra porque durante la obra sabemos todos obvio acordate el metrobús la gente estaba re loca me imagino los dueños restaurantes deben tener están rezando que ya termina esto toda la circulación ya funciona pero la pérdida de ingresos durante ese tiempo me imagino que también sí o el trastorno viste ya de circular pero uno mismo refaccionas el baño y te molesta tener gente en tu casa trabajando y además no puedes usar como que refacciones el baño la cocina el comedor todo junto viviendo adentro viviendo adentro porque no es que cuidamos todo el baño durante la obra pero creo que ahí la gente creo que confía creo que ya tenemos la credibilidad bien ganada de que obra que empieza obra que termina decimos un plazo en esta obra que era complicadísima dijimos 28 meses y se cumplieron los 28 meses con lo cual eso a la gente le da la esperanza de que termina claro ahí en la zona de Pacífico la próxima obra grande que tenemos para terminar es el viaducto San Martín que es igual al que inauguramos del Mitre el mismo pero en la vía que va toda paralela a Juan B. Justo con lo cual ahí sacamos que era imposible la de Córdoba a las 5 de la tarde no puede pasar Horacio en dos semanas nada más se van a conocer las fórmulas y todas esas cuestiones que tanto nos divierten de la política primero con quien va Mauricio Macri donde vas a estar vos en las próximas elecciones hoy Santilli dijo que está muy contento de trabajar junto a vos como dupla quiero saber si va a ser la dupla que se presente en la ciudad de Buenos Aires mira yo voy de candidato jefe de gobierno en la ciudad así como tenemos estas obras un montón de obras y proyectos para seguir trabajando todavía no está definido el vice a mi me encanta laburar con Diego tengo súper confianza con él le dimos una responsabilidad enorme a fin de año con la seguridad lo está haciendo muy bien una charla que tenemos que tener antes del cierre de la lista porque lo que pasa es que si él es pise jefe de vuelta la constitución no puede aspirar a ser jefe de gobierno con lo cual genuinamente podría pero no voy a charlar con él yo me llevo bárbaro y Mauricio no está definido Mauricio es el candidato a presidente con quién con Stanley no no está a ver si sorprende tanto como la fórmula de los Fernández puede ser alguien del PRO pero también puede ser alguien un peronista sí o radical tiene un título gracias claro gracias por favor todavía no está definido el vice de Madrid ese es el título la última y ya te liberamos que hay mucho trabajo los Fernández te sorprendió te lo veías venir no no lo veía venir pero para mí es lo mismo no cambia no cambia digo ella está presente nunca había un caso que la vicepresidenta presenta al presidente digo es ella es ella es yo no creo que no creo que cambie nada y estoy convencido de que la mayoría de los argentinos no quieren volver para atrás pero hasta el año pasado que sea Cristina la candidata es como que era una garantía de que reelegían ¿hoy les da miedo? primero sigue siéndolo ella es candidata a vice con toda la presencia no es que se corrió se fue a su casa la candidata a vice que fue la que presentó acaba de poner un candidato en la provincia que es ella totalmente ¿le genera temor a perder? no temor no por supuesto que no digo vamos a una elección una elección el resultado puede ser el que sea la que elige a la gente pero no tengo que parar a mi compañera porque estoy preguntando basta dejando tu teléfono que tenemos más preguntas para después pero mándenme las preguntas que fueron llegando la gente ¿te las mandaron? ¿y vas a volver antes de las elecciones? porque ahora nos faltó el título de ¿con quién va Mauricio? pero más bien prioridades que bueno está el mate nos puso el mate de Racing a Cardi bueno gracias el mate del campeón puso ahí muy bien ya voy a poner el mío gracias por la invitación y vuelvo cuando invito muchas gracias el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires muchísimas gracias por haber venido y nosotros obviamente tenemos hambre tenemos hambre así casi luego chino ¿sabes a quién? a Giorgini hay que pedirle Giorgini por favor ¿qué vamos a comer hoy? hoy señoras y señores tenemos papamundi y nos toca saben que nos toca México en este papamundi el día de hoy por supuesto vienen unos amigos cocineros vamos a hacer unos tacos maravillosos picante de todo trajeron una salsa que no la pude probar pero en este momento en este preciso momento viene la parte dulce y le toca llantar acá estamos acá estamos porque miren lo que tengo una tarta buenísima tarta dulce rica con frutas con una masa colocante pero sobre todo con lo más importante que tiene una buena tarta de frutas que sabes que es todos los secretos de la crema pastelera perfecta como hacer una pastelera lisa rica suavecita con muchísimo sabor pero te quiero dar todos los secretos para que te quede perfecta fundamental para esta tarta el relleno ese relleno de tarta de frutas que adorás que siempre quisieras y que pensás que es dificilísimo es una pavada me seguís a mí atentico en el paso a paso y te va a quedar impecable euge vamos con ingredientes y cantidades vamos lo primero que vas a hacer es leche vas a poner a calentar un litro leche un litro de leche acá calentita a fuego bajito que se vaya entibiando y a esta leche le vas a poner la mitad del total del azúcar los otros 125 ¿sabés dónde los vas a poner? en los huevos que son 6 huevos 6 huevos enteros acá te vas a dar cuenta de algo vas a ver que hay recetas de crema pastelera que llevan solamente yemas ¿está mal? no, no está mal en este caso yo lo estoy haciendo de huevo entero para bajarle un pelín el tenor graso la única diferencia que podés llegar a notar es que te puede llegar a quedar un poquito menos amarilla pero como estoy usando azúcar rubio vas a ver que va a tomar un tono como acaramelado como marroncito que le queda buenísimo entonces tengo por un lado el azúcar rubio mezclado con los huevos mezclado no batido fundamental no me hagas este movimiento no le incorpores aire no es batido es simplemente mezclado solo rompes el ligue de los huevos con el azúcar por otro lado tenés la leche calentándose con la otra mitad del azúcar ¿qué te falta? el ligue ¿con qué vas a tomar esa crema? ¿con qué la vas a espesar? los estoy escuchando a los tres cuchicheando así que se callan la boca ustedes se callan la boca escúchame es importante ¿con qué la vas a ligar? ¿con qué la vas a tomar? vas a tomarla con fécula de maíz perfecto ¿cuánto vas a poner? 80 gramos ¿qué vas a hacer con esto? importantísimo no trates de meter la fécula en los huevos con el azúcar ¿por qué? porque se puede generar mucho grumo y después no lo sacas más te agarrás un pelín de leche fría así para que la puedas incorporar a los huevos ya disuelta y no te genere ningún tipo de grumo en la fórmula de la crema pastichera perfecta entonces leche con la mitad del azúcar por acá la otra mitad del azúcar con los huevos dispersas un poquito la fécula y ahora sí vas a mezclar la fécula con la mezclita de los huevos perfecto esto es lo que va a espesar tu crema ahora tenés este ligue por acá tenés la leche calentita ¿qué vas a hacer? ¿qué más? vas a templar la preparación ¿qué significa? pones un poquito de la leche sobre los huevos templas la preparación y ahora con todo esto ya calentito te vas a volver a la hornalla ¿por qué? porque estos huevos y esta fécula hay que cocinarlos lógico, claro entonces todo adentro de la ollita y esta fórmula de pastelera hoy es tarta de fruta mañana será factura no, lo usás para todo para todo para todo esta con las vainillas mojadas en un poquito de oporto lo postre de vainilla claro exactamente simplemente esto con vainilla y un poquito de oporto y acá ¿qué haces? te quedas revolviendo 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 hasta que rompa hervor a diferencia de una crema inglesa acá sí queremos que rompa hervor porque tenemos la fécula de maíz y hay que cocinarla esto está así paca, paca, paca vas revolviendo si tenés un nico al lado espectacular porque te agarra y se queda revolviendo hace un ratito hasta que punto hasta que espese hasta que te quede bien, bien, bien tomada espectacular una vez que la tenés bien tomada y que está espesita y que ya hirvió recién ahora y en este momento vas a aromatizar tu crema pastelera no antes no antes ¿por qué? porque las esencias por lo general están hechas en base de alcohol si yo pongo la esencia de vainilla cuando caliento la leche ¿qué va a pasar? le doy fuego el alcohol se evapora y se evapora el aroma entonces ¿qué vas a hacer? si usás esencia la pones después truco si usás chaucha de vainilla la podés poner antes junto con la leche bien entonces una vez que tenés la vainilla con la crema pastelera ahí sí tenés la excusa perfecta ¿y qué te traes? tenés una masa de tarta vas con la masa de tarta tenés vainilla con oporto agarrás vainilla mojás en oporto lo que quieras lo importante es que tengas la excusa para hacer tu crema pastelera perfecta en este caso tenés masa de tarta en telc.com tenés la receta la que hacemos siempre la masa quebrada la que se hace con harina manteca azúcar un huevito y un poquito de agua fría la agarrás la tenés bien cocida no es que está completamente cocida vas a tirar la crema pastelera por encima fíjate acá la llenas bien de crema pastelera ¿hay algo mejor? no, no, no no hay nada en la vida mejor que esto la verdad que no escúchame te da fiat hacer la masa galletitas con manteca procesás borrás el molde te queda buenísima igual lo único importante es que esto antes de rellenarlo lo lleves al frío ¿para qué? para que esto que está flojito se endurezca bien ¿se ve? ahí está esta la puse recién esta ya está en la heladera una vez que la tenés bien fría que tomó la crema excusa la fruta que quieras frutilla naranja pomelo ananá kiwi lo que se te cante la gana y lo que podés hacer acá es la vas a ir decorando por sectores como me gusta me encanta me gusta la fruta natural es rica es rica fresquita es fresca están arrancando después se mezcló en la pasta sí obvio lo escuchamos están por arrancar los cítricos ahora ya medio que arrancamos con las naranjas con los comilos tienen vitamina C muy importante tiene mucha vitamina C así que acá me quedo este chinito y acá ya tengo que terminar quiero contarte algo quiero contarle algo muy importante a todos ustedes porque hoy 30 de mayo es el día nacional de la donación de órganos esta fecha se establece así porque fue representado por el nacimiento de un niño de una madre que había sido trasplantada el primer nacimiento de una madre que había sido trasplantada y nosotros invitamos a los hermanos Torres los hermanos Torres uno de ellos había tenido un inconveniente en un riñón había estado 4 años en la lista de espera uno de sus hermanos por la compatibilidad accedió a donarle a su hermano la historia tiene un final una historia divina pero la idea es que hoy podamos generar conciencia hoy es un día para generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos porque puede haber vida cuando la vida termina puede ser por un accidente en una situación dolorosa para las familias pero la posibilidad de prolongar la vida de ese ser querido en la vida de otra persona que está viviendo una situación realmente muy muy complicada así que la idea de hoy es poder generar conciencia eso es lo que pasa en un día como hoy y para poder generar conciencia vamos a contarles una historia real una historia real que genera obviamente incluso para el que tenga un paradigma diferente en la cabeza les propongo lo siguiente escuchen lo que en un rato vamos a contarles y a lo mejor podemos cambiar un poco de opinión y quien te dice que haya muchos más donantes en la República Argentina que es muy pero muy necesario en un rato vienen los torres créanme que va a valer la pena que lo disfruten tanto como entrarle esta torta de Chantal me encanta está buenísima yo acá me quedo chinito porque tengo para rato yo tengo prolijito quiero decorar todas las que tengan pero yo acá me quedo porque esta se va para los hermanos Torres se va para todos así que yo me quedo decorándola para que los chicos después la puedan disfrutar juntos le ponés la fruta que quieras llenarla de cítricos naranja kiwi mucha vitamina cepo melo frutillas para toda hora esta tarta para toda hora está buenísima chicos yo me quedo acá decorando y ustedes cuéntenme cómo anda por ahí acá estamos con esta familia hermosa que vamos a ver cómo hacer para no emocionarnos porque ya hablar del tema del trasplante que fue hace 3 años es un tema que sensibiliza mucho le damos la bienvenida a Juan Manuel Juan Sebastián Juan Ignacio y a María Victoria Torres bienvenidos a los 4 bienvenidos a los 4 chicos si querés empezar vos que fuiste quien dijo acá estoy hermano yo te voy a salvar la vida yo te voy a dar una mano si podés si 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 bueno no fue fácil no fue fácil perdón te voy a poner ahí más cerca ahí está la decisión no fue fácil obviamente ver sufrir un hermano ese fue fuerte así que bueno tuvimos que prepararlo durante un año el pre-kineógico tal vez es un poco más duro que el post pero contanos cómo es el tema porque él estaba en lista de espera él si si de qué te enfermaste que te tenías un no tenía un problema de chico si me vine a operar de urete a los 6 meses a los 6 meses y después bueno a lo largo del tiempo nunca más me hice ver te dije al médico claro nunca tuviste grandes problemas estuviste viviendo vida relativamente normal pero a tus papás les habían dicho que podía llegar a tener problemas no de grande o algo no 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 fue así ese después de la operación fue podía quedar tanto antivirus que me dieron podía quedar hipacusia o paralíticamente y después eso a lo largo de los años fue un día de trabajo haciendo vida normal hasta ese momento sin ningún inconveniente sí empezó a ver el pecho ¿cuántos años tenías? ahí 23 23 bueno ahí me hicieron ver los estudios y todo en una guardia allá de Junín y bueno cuando hablo con el médico me dijo no a vos te tengo internarse urgente claro y por qué estaba blanco como un papel sí como cualquiera de nosotros si nos dijera la misma noticia cagados a la mano vamos a decirlo literal sí la verdad que sí y bueno venían como 8 o 10 médicos a verme a ver qué es lo que tenía realmente porque no encontraba la respuesta claro cuál era el problema y ahí determinan que tenías un inconveniente en el riñón que el riñón no estaba funcionando bien claro derecho ahí te enterás de que tenías que hacer un trasplante de riñón o por el momento estaban intentando lucharla no ahí directamente me idealizaron ok la diagnosticaron como una insuficiencia renal y ahí es cuando ya entran en contacto con el INCUCAI para poder estar en la lista para eso después a los 6 meses cuando vos estás en el diálisis a los 6 meses ya te inscriben perfecto el diálisis te complica mucho lo cotidiano la vida porque para dializarte es realmente complicado la verdad que y entonces una vez que bueno que él está en la en la lista de espera pasando muchos años con una calidad de vida bastante complicada y demás cuando aparece la posibilidad desde el comienzo estaba la posibilidad que uno de ustedes podía ser donante no no aparte llegó un año muy especial yo me casaba volvía somos cocineros estaba trabajando afuera y bueno a fin de año me casaba era todo un tema pero bueno mi hermano se estaba muriendo en la realidad se estaba muy mejorado y como es no podía trabajar tenía que ver compatibilidad que onda cualquier hermano puede donarle a un hermano no 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 como es por allá Victoria que está estudiando medicina puede explicarlo un poco mejor contanos vos María Victoria como es o sea él estaba en la lista del INCUCAE él estaba en la lista claro le permiten si o si un año de diálisis es para que su cuerpo se vaya acostumbrando en realidad la diálisis reemplaza lo que es la función del riñón básicamente por eso una persona asiste asistía tres veces por semana si o si cualquier persona que esté pasando esto le pasa y entonces a la hora de que alguien decide o desde INCUCAE dicen puede ser compatible hay un montón de estudios claro un montón de estudios donde se le hace y tiene que coincidir plenamente no nada puede fallar pero ustedes como hermanos o me imagino sus padres dicen que claro el 99% cuando somos hermanos el 99% de probabilidades de que además se llevan un año y tres meses cuatro meses claro o sea que a nivel compatibilidad a nivel tamaño a nivel genético estaba todo todo perfecto y vos como fue la decisión tuviste hablado con tu mujer porque esto no es moco de pavo no también un riesgo quirúrgico y si mirá la verdad que por lo menos de dar la vida no te la va a discutir tu mujer pero bueno la naturaleza es muy sabia por ahí bueno dos riñones y podemos vivir con uno pero fue difícil aparte tuve que empezar nunca a ir a un psicólogo llegué y digo bueno me voy a tirar un sillón viste como darle un poco de humor y era un un escritorio chiquitito cara a cara y le dije a donde está el escritorio porque estaba nervioso estaba bien claro y bueno pasó todo eso y donas tu riñón tu vida es absolutamente normal es normal si yo tuve que adelgazar 18 kilos más o menos para poder donárselo es más ahora lo volví a engordar y a veces como que o sea todo bueno se lo donas pero yo también me tuve que cuidar claro ¿en qué te cambió a vos la vida en cuanto a la salud digamos o a qué dieta tenés que hacer? no no bueno somos cocineros vivimos adentro de la cocina es muy complicado a la hora de dejar de comer si como que la vida a veces te va dando respuesta nosotros perdimos nuestra madre hace 14 años y mi mamá fumaba mucho murió de un infarto y yo durante 10 años decía que egoísta mi mamá a veces el ser humano es muy egoísta pero bueno nosotros en el año 2001 nos tocó pasar cosas feas de perder cosas y capaz que mi mamá canalizaba desde ahí hoy yo soy papá de Alina tiene un año y dije che sigo comiendo y estoy haciendo a la larga lo mismo que mi mamá entonces como que la vida te da una respuesta y uno toma conciencia y no tratar de repetir los errores esa es la idea los podemos confundir pero no repetir errores ¿en qué momento sentiste que tenías que ser vos? me imagino que ya venían de una familia dolida por la pérdida de tu mamá y de repente tener un hermano con diálisis y en algún momento dijiste él está en lista de espera yo no quiero que espere más ¿cuándo fue? sinceramente no me acuerdo como fue pero lo veníamos hablando veníamos de Qatar si veníamos de un viaje vos le venías tirando onda che querido que es tu riñón tenemos dos no porque debe ser muy difícil también para vos el tener que pedir algo para tu vida para salvarte la vida para tu salud pero que también en algún punto lleva un sacrificio enorme y si si bueno yo tengo un uso de razón pobre Juan le tocó sufrir chiquitito ya a los 6 meses lo tuvieron que operar le afectó el oído el hipocúsico entonces uno se pone a pensar en todo eso si mi mamá nos dejó algo algún mensaje que tenemos que estar los 4 unidos ¿lo volverías a hacer? bueno en este caso de riñón no puede ser que ha sido riñón le puede donar otra cosa si 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 bueno ahora soy papá tengo una familia es mucho complicado me necesitan no sé si sería me refiero a si volverías viviendo todo lo que viviste si si volverías a hacer todo lo mismo que hiciste se me hincha el pecho como la cancha de Sarmiento de Junín ¿se acuerdan algo de ese día? de Sarmiento de Junín si de Verdo Laga de Verdo Laga para todos es bueno todos los que pasamos alguna vez por un quirófano o llevamos a un familiar es un momento horrible ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿se opera en el mismo momento? ¿entran los dos? ¿cómo es? primero primero fui yo primero fui yo igual esa noche no me acuerdo nada porque me bañaron 3 veces las enfermeras me fueron durmiendo de a poquito cuando llegué al quirófano la anestesita me dijo bueno te pongo esta gotita y te cuento de que se trata nunca me acuerdo de más nada y a las 2 horas entró Juan Manuel al otro quirófano y pasó todo y me desperté un par de horas después me durmió un poco los puntos pero él tenía unas ganas de hablar ya tenía vida yo ya me he dado cuenta que él está todo el tiempo tocando como la batería y ya quería hablar te lo separaba una cortina ¿vos qué sentiste en tu cuerpo después de la operación? es otra vida la verdad que sentí una emoción te cambió la calidad de vida muchísimo la verdad que sí por eso le quiero agradecer tanto ay mi amor sí nosotros de afuera también lo vivimos obvio ¿no? vimos la diferencia y obvio sí Juan le cambió la vida y está en todo hace batomía ¿y vos como hermano que estás ahí mirándola como campeón? ¿sos el del medio? yo soy el tercero de los cuatro hermanos y en ese momento en Buenos Aires yo había llegado estaba estudiando gastronomía y me tocó bueno estar cuidándolos porque fue un mes un mes y medio Juan estaba inmunosuficiente entonces tenía que tener cuidado ¿tuviste enfermero? estuve enfermero estuvimos conviviendo los tres juntos y bueno estuvimos unidos unidos sí como fue siempre la verdad que si algo nos caracteriza a nosotros es la unión y que siempre podemos abarcar todos juntos siempre tenemos el apoyo de uno hacia el otro tener el poder de salvarle o hacerle mejor la vida a un ser tan querido como es un hermano es algo que que todos lo decimos pero vos lo pudiste llevar a cabo y me imagino claro la unión que debe ser para ustedes saber que que hoy tu hermano está sentado acá y tiene la calidad de vida que tiene gracias al amor que ustedes se tienen ¿no? siempre fue así de chiquititos ya eran unidos bueno se llevan 10 años ¿no? nosotros él nació en el 86 yo en el 87 y Ignacio en el 96 y Victoria en el 96 como que hay una segunda etapa somos dos pares con 10 años de diferencia y bueno y a partir de eso bueno tratamos de transmitirlo también a la gente surgió la idea de crear un Instagram porque estaba de moda hace 3 años atrás de empezar a subir fotos y un domingo de sobremesa creo que bueno los argentinos somos muy buenos en eso de poder creo que nos juntamos a comer para poder charlar y si para la sobremesa y dijimos bueno vamos a empezar a subir fotos a ver que sale intentamos hacer algo de cocina a domicilio nunca nos llamó nadie pero para esto como surge o sea ustedes ya eran cocineros y después de la operación de estar ahí haciendo reposo haciendo licencia si fue durante la ¿cuánto tiempo fue esta licencia? 3 meses una cosa así Juan Manuel estuvo un poco más bueno hasta el día de hoy sigue viajando viene a la capital para poder hacerse estudios hacerse estudios y demás y ahí surgió la idea de abrir un Instagram la primera pelea que fue como lo llamamos así que hicimos un piedra, papel o tijera y el que ganaba llevaba sus iniciales pero ¿por qué no le pusieron por el apellido? porque el Instagram recuérdame es JS JS Cocineros JS Cocineros tienen más de 100 mil seguidores o sea realmente son muy pero muy buenos en lo que hacen pero ¿por qué no le pusieron el apellido? no había que jugar al piedra, papel o tijera somos todos Juan y los Juanes le ponían los Juanes así que bueno empezamos a hacer Cocineros no teníamos idea de cómo se sacaba foto ni nada por el estilo empezamos a ver en internet y un día nosotros tenemos un perro salchicha se llama Cilantro y vamos a la vuelta de la 100 Cilantro gran protagonista Cilantro así que gracias a Dios ese día nos encontramos con Ronnie Arias que lo quiso morder y ahí empezamos a saludar con Ronnie y un día ¿Salsalchicha quiso morder a Ronnie? A Ronnie y dice que perro gardero que tiene la energía de Ronnie no nos conocíamos igual ahí en Mancilla de Ecuador claro nosotros vivíamos en Agüero ok y bueno a los dos días sin intención de nada le llevamos unas galletitas que habíamos cocinado como para que no te denuncie por el perro y creo que bueno fue a las dos de la tarde él estaba al aire en Sarasa nos nombra y de repente en el Instagram 1500 seguidores nosotros teníamos 218 seguidores y aparte las fotos que tenían en ese momento no eran de la calidad de calidad de cocinero bueno a partir de ese día queríamos llevarle comida todos los días queremos decirles algo hoy es un día para generar conciencia hoy es el día nacional de la donación de hornos hoy 30 de mayo y la idea nuestra de este espacio y de hablar con ustedes justamente era presentar la historia historia real para generar conciencia real en los que están mirando por eso sobre todo esto de esta frase que es que la vida continúe depende de todos me gustaría que alguno de ustedes tome la aposta para poder hablar a la cámara y decirle a la gente que a lo mejor tiene un paradigma diferente respecto de lo que es la donación de órganos de la importancia de hacerlo si quieren mientras hacen piedra papel o tijera porque creo que en esta familia se define así yo les quiero contar también algo importante porque el consejo publicitario realizó una campaña de concientización con el asesoramiento de Casa Justina la sociedad argentina de trasplantes y creatividad de la agencia Grey intervinieron los avisos fúnebres del diario del día de hoy con una historia real de un trasplantado con el concepto que la vida continúe depende de todos me pareció una acción que realmente estaba buena seguramente la van a ver en el diario y les va a sorprender en este caso el caso de ustedes no es una vida que termina para darle vida a otra sino el trasplante de riñón que permite justamente que el donante siga con vida pero me gustaría que más allá de que ya lo han hecho a lo largo de esta entrevista pero si es que algo les queda por decir respecto a la donación de órganos o vos que fuiste uno que recibió si en realidad antes de hablar de la donación también de lo principal por ejemplo que tan fácil ir a donar sangre todos los días que ayudamos un montón de gente o esa gente que tal vez tiene una patología muy básica y que conlleva a lo largo una insuficiencia entonces para mí hay que hablarle en general a toda la gente no a esa persona que ahora está sufriendo directamente una insuficiencia sino es muy importante igual lo de la donación para mí es más importante a la gente esa que está iniciando que que seamos más solidarios claro tal cual la verdad que poder ayudar no nos cuesta nada bueno chicos muchas gracias quiero mandar un saludo muy grande a mi hijo Simón que me estás mirando y a todo el verdura a la salmita Papamundi nos vamos a México así que Giorgini este viaje arranca ahora a ver arranca ahora mismo obviamente señoras y señores jueves de Papamundi muy bien una sección que nos encanta de que se trata cuente este Papamundi de hoy de México señoras y señores cuando hablamos que lindo cuando hablamos de Papamundi estamos hablando de recorrer todo el planeta a través de recetas de papa o recetas que contienen papa y hoy la papa está en todos lados en todos lados en todos lados en diferentes formas y cantidades de papas pero hoy para hacer este Papamundi de México voy a recibir a dos amigos a dos cocineros conocidos acá por nosotros por toda la producción por todos miren lo que es eso empezamos a ver imágenes de México y ya te volvés loco y voy a recibir en este preciso instante a Jorge y a Narciso un fuerte aplauso bienvenidos a Morfi cocineros listos Narciso preparados bienvenido con sus delantanes obviamente lo recibimos Jorge Narciso de la fábrica de tacos espectaculares hoy vamos a hacer unos ricos son mexicanos los dos ¿verdad? aparentemente escuchalo escuchalo Jorge claro ya con el acento ya con el acento y Narciso bien ¿de qué parte de México? yo soy de una provincia que se llama el estado de Hidalgo de Hidalgo Pachuca Hidalgo muy bien ya eras cocinero allá en México obviamente yo soy de la ciudad de México un chilango perdido acá en Capital así que bueno acá estoy ya bueno muy bien señoras y señores estamos hablando de este papamundi yo lo que quiero es que empecemos a cocinar rápidamente ¿por dónde arrancamos? tenemos por un lado las flautitas las flautas de papa las flautas de papa lo voy a traducir de alguna manera es una suerte de taco como si fuera un paquete bien cerradito frito ese es las carnicas carico así es exactamente y los tenemos ahí y ese que está ahí al lado ese que estás viendo exactamente son las flautitas de papa que son espectaculares muy buenas es un taco frito padrísimas ay como está con puré de papa con un queso y la tortilla de maíz y la tortilla de maíz que tiene en la parte superior tiene lechuga tiene ricota tiene cebolla tiene tomate súper súper rico pero nosotros cuando decimos México automáticamente te viene el taco te viene el clásico como se hace este tipo de taco clásico Narciso el taco clásico bueno viene siendo hay una frase que dice si desde que el cerdo conoció el maíz de ahí se hizo una nueva forma de amor de amor nació el taco de carnitas el taco de carnitas me encanta y como se hace se come desde la trompa del cerdo hasta el rabo todo absolutamente todo todo desde las vísceras la cabeza todo todo hoy con que vamos a hacer estas carnitas tenemos la pieza que es paleta que es una carne suave es muy seca muy jugosa muy jugosa les voy a contar que tiene una técnica porque ya lo veo ya lo estoy viendo a Narciso que no nos va a pasar toda la técnica te lo digo entre nosotros no, no le voy a sacar toda la información y vos vas a aprender a hacer las carnitas más ricas del mundo acá en un segundo bueno opciones se paleta o cualquier otro tipo de carne cualquier otro tipo de carne puede ser la espaldilla puede ser la cabeza puede ser la pierna bien lo ideal va a ser una cocción que va a ser una cocción prolongada porque vas a cocinar mirá lo voy a mostrar acá tenemos ahí la carne y la cocción es un confitado o sea una cocción prolongada si meta mano meta mano por favor hágale Narciso usted usted no se preocupe por mí usted métale está muy respetuoso Narciso demasiado te digo demasiado otros vienen acá y se apoderan de tu cocina lo que yo me gustaría es que bueno que se quede bien que es el confite porque luego en el restaurante la gente piensa que es algo dulce que tiene algo que ver y bueno el confite es en realidad este proceso que está en este momento llevando a cabo Narciso de sumergir la carne en este aceite y tenerlo en una cocción aproximadamente de unos 90 grados bien Narciso vamos a contarle a la gente cómo lo tiene que hacer en su casa voy a tomar una carne una carne de lo que nosotros llamamos de segunda o de tercera calidad o cuarto o cuarto delantero en general las más económicas las más económicas que nos dice Narciso acá vení Jorge acércate muchas gracias por favor no me lo voy a comer no me lo voy a comer no me lo voy a comer ahora si amigo estamos hablando de carnes dice paleta porque la paleta es un poquito más dura tiene más cantidad de grasa más fibra en la cocción que va a hacer acá es un confitado un confitado que como dijo Jorge una temperatura baja debajo de los 100 grados siempre por eso 85-90 sería como lo ideando aproximadamente esa es la temperatura la temperatura que va a pasar acá mirá lo que es esta te lo voy a mostrar acá acá tenemos entonces carne de cerdo paleta o lo que vos tengas de cerdo está bien y fijate esto mirá mirá como se va desmenuzando el líquido de cocción estamos hablando de una mezcla de grasa dígame si me equivoco se ve riquísimo grasa jugo escuchen esto jugo de naranja jugo de naranja laurel laurel importante que más le ponemos acá o que más se le puede poner bueno mira en México tenemos un manojito así de hierbas que se llama hierbas de olor si hierbas de olor que es que las componen el tomillo mejorana laurel son las tres que vienen perfecto las tres las podemos conseguir acá si entonces tomillo laurel y mejorana por laurel siempre se le pone aquí el laurel laurel porque da mucho sabor perfecto jugo de naranja la cantidad de laurel en la cantidad de la proporción de la grasa que pongo bueno ya el laurel es dependiendo la carne que vas a poner bien si vas a poner por decir un kilo de carne unas dos hojitas de laurel que le pongas o sea no depende de la cantidad de grasa sino de la cantidad de carne muy bien perfecto es como la sal además perdón la interrupción este que bueno que dice Santi sobre que todo esto se puede conseguir acá porque gran parte de los impedimentos que genera la comida mexicana es que no se pueden conseguir los ingredientes entonces bueno esta receta nos permite que sea 100% como se hace en México muy chido y les cuento también que lo que podemos conseguir acá y estoy hablando de acá acá en Morphys es un desfile un desfile de Euge esta fiesta mexicana no podría empezar de otra manera un desfile de lujo Santiago Morphys celebra México y la cocina se llena de figuras acaba de salir de su barril para probar los mejores platos de México siempre tiene hambre pero hoy se va con la panza llena bienvenido el chavo de Morphys vamos todavía bienvenido el chavo chavito 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 y que yo cocinaba y que quiero una torta de jamón hoy ahí está su chavitas ¿cómo lo vende chavo al chino leóni? bienvenido chavo 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 chavito chavito ¿lo ves bien? yo creo que sí está muy bien lo veo muy bien dime chavito se me chispó tío muy bien señor chavo lo invitamos acá que pase adelante chavo venga acérquese continuamos con el desfile es la imagen femenina de México en el mundo y sabe que los platos de hoy son una obra de arte bienvenida a Morphys Frida Nara ¡Bravo! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Hola! ¡Es hermosa! Chicos ¿cómo ven? Mirá a Frida Nara ¿cómo andan? hermosa ¿qué tal? Está padrísima guapísima yo no les di un beso les doy la mano ¡Órale manito! ¡Órale mano! Continuamos con el desfile Don Ramón le dio permiso para venir y se puso su mejor vestido para esta fiesta bienvenida a Morphys Chantal Drina ¿Qué va? ¡Bienvenida a Morphys ¡La Chilindrina! ¡La Chilindrina! ¡La Chilindrina! Pero así hacía eso Sí, hacía eso ¡Muy! ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la Chilindrina? Está un poco más polposa la Chilindrina Y bien ¡La Chilindrina! Che, estamos todos con el desfile Tenemos el cierre del desfile Sí, sí Tengo Y encierra este desfile el mexicano más querido en Argentina el único capaz de saber si los platos bien valen una serenata ¡Bienvenido a Morphys! ¡Felipe Colombo! ¡Y ándale! ¡Ahí está! ¡Este mexicano posta! ¡No necesita disfraz! Es el más argentino de los mexicanos ¡Bien! Ustedes son argentinos disfrazados de mexicanos yo soy un mexicano disfrazado de argentinos Bueno, qué bueno que volvió Felipe Colombo a Morphys ¿Ustedes? ¡Qué gusto! Lo queremos para... Trajeron muy buenos taqueros Queremos que realmente nos diga si son buenos taqueros Son buenos, son buenos los conozco No, 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 yo se limpiaba No, no, no ¿Sabes qué pasa? ¿Ves este Felipe para realmente decirnos que no se roben ningún secretito porque acá Jorgini quiere la técnica Quiere todos los ingredientes Entonces vos vas a tener que decirnos si falta algo si sobra un poco si nos están dando la receta real Mira, ellos han logrado acá en Argentina Sí Ahora también hay mucho más materia prima para lograr pero han logrado llegar muy muy cerca al sabor de la taquería casi diaria que se come la calle Claro el trompo de pastor que es fundamental Como mexicano te veo muy porteño Ahora los mexicanos allá cuando si se me cae frío se le cae ¿Qué te dicen? Tipo ¡Ay! ¿Sos re argentino? ¿Tenés amigos mexicanos? Sí, sí Voy allá y soy muy argentino estoy acá y soy muy mexicano No soy de ningún lado No soy de aquí ni soy de acá Pero pasa, pasa Sí Yo digo que ya son casi más de 20 años viviendo en Argentina O sea Entonces tengo una pequeña patria argentmexar adentro donde al asado le pongo chile y a los tacos Le pones chemichurre Le pones chemichurre Claro O sea te vas a México Hago la michelada La michelada Una cerveza Una cerveza acá Claro Y así Leí que a las pastas le ponías eso que tiene esa salsa y tiene chocolate Tienen que probar las pastas con la coche queda muy bien Qué bueno No Al ¿Cómo se llama? A la polenta mole Funciona muy bien Eso lo tengo que probar Es algo que todavía a mí no me No te gusta todavía ¿Cómo es la mole? Ahora me cuesta El mole Le mole Le mole Es una pasta hecha a base de 27 especios que se baña generalmente con esa pasta se hace una salsa y se baña el pollo Es una comida muy típica de Oaxaca y de Puebla pero lo que está en el secreto que sale de un convento que o sea no es algo no es una casualidad o sea fue algo fue elaborado y fue creado para eso lo que pasa es que fue una salsa para conmemorar el mestizaje entre Europa y México entonces se diseñó con ingredientes europeos como las especies muchas de las especies que venían de Oriente y demás y productos típicos de la región tomate chocolate los chiles es una salsa chocolate yo quiero a ver cuenta chicos se cuenta por ahí se cuenta la historia que estaban en un convento estaban preparando esta especie estaban esperando toda esta esta comunión y demás y se cayó chocolate sobre una especie de salsa un accidente dejalo está bueno bañemos ya vino el obispo y demás y bueno sigamos adelante y ahí quedó se cayó el obispo también se cayó el obispo y vamos te quiero preguntar el paladar de tu hija si es más mexicano más argentino me imagino que más argentino pero le pondrás tus picantones tiene nueve años entonces también su paladar va cambiando mucho tiene una cosa muy particular que es que no le gusta mezclar no como vos que le ponés todo pero por ejemplo es fan del chicharrón de queso que es uno de los platos que hacen ellos que es básicamente una costra de queso así grande quemada y del taco al pastor el taco al pastor bueno ya vamos a aprender todas las recetas pero acá falta un poco falta un poco de ballet porque el papamundi hoy México no solo tiene comida sino que también tiene un ballet increíble que vamos a disfrutar ahora bienvenido el ballet de María Chitorales adelante bienvenido a ver fiesta mexicana en morfi hoy todo México en nuestra cocina disfrutamos del papamundi hoy la comida la música y todas las costumbres de México las vivimos en morfi a través de nuestro papamundi ¡bravo! ¡bravo! disfrutamos de este baile típico mexicano en el papamundi de morfi hoy junto a Felipe Colombo ¡viva México! ¡bravo! ¡chero que sí! ¡bravo! ¡chero que sí! ¡bravo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¿todo bien? bueno cuéntanos un poco de qué región de México porque uno a veces dice México ¿qué región de México pertenece este baile esta indumentaria? este baile es de Jalisco este es el Jarabe Tapatío es la danza nacional la danza nacional perfecto y bueno tiene como una cosa medio como vea así como de alta costura prácticamente bueno y cuéntanos un poco más del baile en qué situaciones habitualmente hacen este tipo de baile bailar jarabes en todas las regiones en todo México tenemos distintos tipos de jarabes este Jarabe Tapatío es la elección de distintos jarabes una mezcla y se constituye como la danza nacional de México este es el traje de la que bello traje muy bien y acá tenemos el charro Felipe recién dijo se le escapó un que nostalgia ¿dónde escuchabas esta música o a dónde te lleva? eso es todo el tiempo actos escolares en la tele en los restaurantes o sea todo el tiempo si si todo el tiempo todo el tiempo y los mariachis están presentes en muchos de los momentos importantes de la vida del mexicano terminas la secundaria le traen mariachis a los alumnos pero es como que es una forma de festejar de agasajar es como que hay mucha alegría donde está el mariachis o de decir un mensaje de amor de conquistar a alguien a vos se te ocurrió alguna vez decir ay yo no sé para mi mujer una serenata una serenata de mariachis o no no pero he ido a Garibaldi que es la plaza donde están los mariachis se va mucho ahí también a escuchar mariachis ahí también los contratas puedes contratar por cantidad de grupo cantidad de canciones o solamente ir a tomarte unos tequilas y a escuchar mariachis porque también varía mucho el tipo de mariachis el tipo de indumentaria según la región es lo que ya decía el Jarabate Patio es como el básico el común es el que une de mucha región el clásico digamos y después está el de cada lugar pero después está el norteño el jarocho el del centro el de Guadalajara y vos cuál sería ponele o sea de qué lugar el tapatío la ciudad un poco ahí convergen todos y no nací ahí y tiene mucho que ver con esto los actos pasa como con nosotros con el tango pensá que porque sos argentino sabés algo de tango yo de tango no tengo ni idea te pasa lo mismo y te dice bueno podrías bailar esto es algo como característico en realidad no lo podría bailar pero se baila mucho en los actos me acuerdo una vez ir a ver un acto del colegio de mi hermana y hacían ahora no me acuerdo exactamente qué jarabe es o qué baile es pero es con el lazo con esto mismo en un momento queda en el suelo el caballito y van haciendo ciertos pasos y se forma un nudo y cuando termina esa es la bamba la bamba y vamos a tener la bamba sin el lazo pero termina con un moño está muy metido en toda la cultura mexicana el mariachi el charro la música la festividad es un pueblo que a pesar de muchos golpes que ha tenido a lo largo de muchísimos años de historia la alegría la fiesta está en la comida en la música en la forma de enfrentar la vida ustedes saben que nos encanta poder viajar con la comida eso es lo que hacemos en cada papamundi por eso vamos a continuarnos vamos para la cocina porque Santi Giorgini tiene mucho más con José Narciso para adentrarnos en esta cocina milenaria diría claro que si obviamente y bueno les cuento como arrancamos a ver carne de cerdo que estaba confitada en grasa de cerdo con jugo de naranja y con laurel ¿de acuerdo? ¿cuánto tiempo se cocina aproximadamente? dependiendo la pieza obviamente porque hay pieza que es delgada y por decir esta pieza que tenemos aquí es un poco gruesa y es un poco más de cocción pero la idea es que se desmenuce totalmente o sea vas a arrancar de una hora y media para arriba pero tranquilo tranquilo mucho tiempo de cocción ahora una vez que está cocida ¿qué haces? Narciso bueno después en México la que hacemos es la picamos en cuadritos una o la puedes tener así desmechadita desmechada bien ¿te gusta así desmechada? o crees que te cuadra ahí perfecto entonces tenemos la carne desmechada bien ¿cómo sigue la receta? bueno después de esto ya tienes tus tortillas sí perfecto las tortillas de maíz que las tenemos tortillas de maíz las podemos mostrar Nico qué ricas tortillas de maíz que obviamente trajeron ellos porque no confiaban en nosotros oiga oiga ¿cómo? no en serio te lo digo no mentira me cuentan la historia de estas tortillas ¿cómo las hacen? ¿cómo se hacen? ¿se puede hacer en su casa? ¿la señora en su casa la puede hacer? esta es un poco complicada porque en realidad lleva un proceso que se llama nixtamalización es el grano del maíz que se tritura pero previamente se pone a cocer pero te digo es un proceso muy muy largo muy largo y sale una masa y luego de ahí ya se procesa la tortilla esto nosotros tenemos en la máquina para hacerlo sí Jorge y la gente en su casa a ver ¿cómo la reemplaza la gente en su casa? con la tortilla clásica la criolla por ejemplo la que se puede comprar en el supermercado ¿puedo hacerlo? qué bueno que me dices eso porque por ahí hay una situación de que creen que la masa para polenta puede sustituirlo y no lo mejor es lo que estás diciendo ir a comprar las tortillas que son de harina de trigo y ese es un sustituto que acerca mucho a este tipo de taco muy bien perfecto me gusta ¿y cómo sigue? tenemos el taco tenemos la carne contame o sea si la salsa ¿cómo va el procedimiento? bueno para esto ya tienes tu mientras se coce la carne ya tienes tu salsa tu salsa ya hecha ¿y cómo se hace la salsa? la salsa hagamos ya por favor tenemos todos los ingredientes para hacer la salsa háganle machito vamos con todo tenemos lo que es la cebolla sí el ají picante que es el jalapeño sí común en México hay otro como este que es el serrano sí pero también es picante bien tomate tomate, ajo, cebolla sí y lo ponemos en el bolca hágalo pero obvio maestro hágalo hágalo yo les traje unas ahí está perfecto Felipe Colombo nos trajo algunas golosinas parece que es un picante que es súper potente mientras nos fuerte fuerte anda abriéndolo Felipe está abierto en realidad traje estos son como unos fondamentos típicos de hecho este es reserva del hogar por eso casi no tiene este es buenísimo eso es muy rico sí eso es muy rico me la pueden probar a ver yo quiero dame, dame acá bueno les cuento estamos preparando la salsita esta salsa que estamos haciendo ahí está así y salado fuerte eh rico eso eh Jorge comentame comentame evidentemente en caso de ustedes no van a tener el bolcajete que esta sería pues bueno la licuadora azteca ahí está miren esto miren esto mortero hecho pero prestemos como se llama este mortero grande que lindo eso se llama morcajete y bueno ya con la risa de Felipe pues no me dejará mentir que sería la licuadora azteca pero bueno claro la evolución nos ha llevado ahora a la licuadora a la licuadora y bueno Narciso está haciéndolo como tradicionalmente es una salsa típica mexicana pero bueno la licuadora también es un extraordinario sustituto para que puedan tener las salsas como están puestas ya en aquellos ahora ustedes en el restaurante los hacen con el molcajete directamente o va a la licuadora tenemos dos procedimientos la verdad tenemos dos tipos de salsa que es la verde y la roja que si va a la licuadora y luego tenemos una tercera que si utilizamos no el proceso del molcajete porque nadie me lo va a creer porque son cantidades muy grandes pero si se utiliza el estilo con una procesadora como lo está haciendo él para que queden los pedazos más grandes y se pueda sentir todos los sabores que al final de cuentas lo pones en un taco y te explota en la boca le cuento a la gente a ver estamos haciendo unas carnitas espectaculares estamos acá con los amigos de la fábrica del taco miren esto tenemos cebolla ajo el ají ¿de acuerdo? el ají quemado bien doradito con algo de tomate chicos está fuerte lo estoy escuchando todo está fuerte dice el picante fíjense lo pusimos en este mortero en esta especie de licuadora azteca ¿de acuerdo? ¿cuál es la idea? es hacer una pasta bien bien fuerte yo no me atrevo a probar esto porque me imagino que con todas las semillas que tiene el ají este no pica pica pero mucho 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 chile campana ¿chile campana? ¿cuál es el chile campana? no eso te lo dejo aquí pica cuando sale ahí está es brava la entrada y la salida perfecto en la boca y en la vellaneda dicen acá perfecto muy bien pica en la boca y en la vellaneda también señoras y señores estamos con el Papa Mundi de México como me gusta la comida mexicana que fuerte que es que rica que bueno que está esto estamos preparando la salsa Chino ¿cómo sigue el Papa Mundi? si hablamos de la cultura mexicana no podemos dejar de lado la lucha libre por eso es que tenemos preparado esta colchoneta que van a ver ustedes en nuestro estudio donde vamos a recibir en un rato nada más a cuatro de los principales luchadores representantes de esta cultura mexicana del catch pero una versión que tenemos nosotros aquí en la Argentina van a venir dos de los buenos y dos de los malos porque acá tenemos que tener una lucha los rudos y los técnicos los rudos y los técnicos exactamente claro vamos en un ratito a tenerlos con nosotros y seguramente Santi Giorgini va a ser parte porque para mí están los rudos Santi Giorgini ahí está ahí está ahí pelean Máscara contra Cabellera ahí está ahí está ¿qué nombre le podemos poner al pelado el pelado culinario? no sé ¿sabes qué? un tiro más me hago uno más bueno a la uno a la dos tengo miedo tengo miedo tengo miedo de dar la vuelta porque creo que esa en un ratito nada más Giorgini ¿qué están haciendo? por favor estamos haciendo una ¿cómo se llama esta salsa? bueno el mismo nombre salsa de molcajete como tiene en esta ocasión tomate que te deja molcajete te deja el rojo en México también hay un tomate verde entonces por eso se juega con los colores con salsa roja salsa verde y bueno en esta ocasión es una salsa de molcajete bien ¿no lleva cilantro? el cilantro se lo pone es opcional es opcional perfecto estamos haciendo unas cárnicas vuelvo acá arrancamos con una carne de cerdo carne de cerdo confitada a menos de 90 grados o a 90 grados con grasa jugo de naranja laurel opcional mejorana y tomillo mejorana y tomillo anota todo porque ya se lo chafeteamos la receta nunca va a quedar igual nunca va a quedar igual nunca nunca te vamos a tratar de imitarlo pero nunca ser igual entonces esa carne totalmente cocida se empieza a cortar en cubitos o a desmechar acá está desmechada ya está desmechada por otro lado al mismo tiempo una salsa picante la salsa de molcajete de molcajete que pica no sabes hasta donde te va a picar me lo imagino no se pasa la idea es cebolla escuchen esto cebolla tomate ajo ajíes bien quemaditos y una vez que están bien quemados metele a tu licuador azteca y dale que va si necesita agua acá le pusimos un poquito de agua esto huele chicos perdón señores y señoras de su casa huele bien es espectacular lo probamos ahora claro que si este es para valiente ese es para todo el mundo que quiera yo no paro con él recuerda el nombre como es que se llama esto pica o no pica lindo hoy tengo que viajar recuerda que el nombre es molcajete es mucho para mi o está bien no está bien eso vamos a saberlo ahora si es mucho para ti te pica las últimas letras de esa palabra con que apagamos este fuego está muy bueno con tiempo solamente con tiempo chicos ah no no está picante no 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 está buenísimo ah está maliente sos te queda un picantón si pero bueno quiero armar el primero podemos armar la primera carnita claro que si perfecto ahí está vamos a armar tenemos las tortillitas calientes Colombo claro ya que eres tú también Felipe vamos Felipe no estoy con ansiedad estás contento Felipe qué te parece está bien cuchara tenedor pedí todo lo que quieras un tenedorcito un tenedor señor tenedores platos platos tenedores muy bien qué más qué más se viene la receta de la flautita de papa que es espectacular Zaira Nara le entró Zaira está bien no no está bien Zaira se hizo la canchera no Zaira no está bien se me cerró algo Zaira se me cerró algo no sé por qué comí el segundo es lo que me preguntaba viste que te dije los ojitos señora no se preocupe este revuelo es Zaira necesitas el bombero no entre sal algo salado con algo salado esta es la única que se animó y otra aplaudida la única que tiene ovario salió el primer la carnita a ver salió la primera la carne con un poquito de cebolla y algo de cilantro ¿verdad? cilantro cilantro y cebolla Felipe le vas a probar le vas a poner Felipe que tiene el paladar mexicano por excelencia va a probar y mientras le va poniendo más porque Felipe claro tiene el paladar ya acostumbrado ay quedó buenísima la salsa Felipe le puso un picantón la alegría que tiene Felipe se dice que las carnitas tienen que estar así como bien jugosas viendo las ositas no, 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 no uy el agua de la boca que se te hizo por favor sacó el taco de la boca me quedó morir es único por favor siéntese acá porque esto es en serio Felipe es el momento de probar sos una especie de rey una especie de rey que estás aquí en tu lugar te voy a poner cara como de quiero que te exceder con el sabor mexicano y que des tu veredicto por bueno medio o malo ok ahí está vino con un limoncito para sumarle un poroto porque ya me conocen queremos realmente saber en el paladar de un mexicano como está esta receta del papamundi mexicano del día de hoy porque teníamos miedo que Giorgini no sepa como diferenciar dedito arriba si inclinación correcta para no chorrar claro para no chorrar la ropa está bien lo cierras un poquito de atrás para que no se sabe mantenido tiene toda una técnica no es que siempre es con la mano claro le pusiste limón no tenés una servilleta ahí colorada como el chapulín colorada como el molcajete claro ojo que hay dudas hay dudas en silencio tiene que conectar está recordando memoria emotiva te veo complicado su infancia en México vení vení querés agregarle algo decirle una cosita una amenaza lo que sea Felipe acuérdate donde vas todos los domingos a comer mi hermano así que pero para Felipe para para Felipe ahora me voy a traer pero escúchame extorsionarme con la comida es muy fácil se puso salió de versión Felipe y después de versión México pero para en las gustaciones no es un pedacito si eso te iba a decir Felipe igual se lo está manducando dejen lo que disfruto no 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 dejen lo que juzguen no porque son muchos sabores juntos está bien muchas cosas pero pero esta es la edición Felipe también claro usted sabe el tema no estoy mucho en el negocio pero he escuchado se toma su tiempo Felipe la tortilla está un poco fría uh eso disculpa de quién Nicolás Nicolás Gutiérrez Pavón la tortilla está un poco fría pero las carnitas están excelentes y la salsa le pone todo lo demás las carnitas están blanditas ricas sabrosas jugosas sí la mano la mano la mano entonces a ver atención atención no 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 paren ahí va a poner la fajita guarda que tiró un poco para la tortilla no no está excelente muy bien vamos Felipe y seguimos recorriendo Sai seguimos recorriendo la cultura mexicana Felipe seguramente tendrá más y ahora sigue es momento de entrar a una parte muy muy importante de la cultura mexicana que tiene que ver con el catch exactamente recibimos a los representantes de la lucha mexicana en la argentina él es el campeón nacional de catch en argentina es de los buenos él es Fulgas bienvenido hola ¿cómo estás? vos sos de los buenos Fulgas bienvenido ¿cómo ando metro? ¿bien? es el momento de ella ¿vos sos de los buenos? sí por supuesto los buenos y el campeón nacional bueno para que queremos ver que vengan todos que vengan los rivales que vengan los rivales ella es una de las villanas es miembro de los hijos del mal recibimos a Cali ¡grado! ¡me gusta! ¡me gusta! ¡me gusta! ¡ay me gusta eh! mujer de pocas palabras solamente habla con sus puños y sus tomas es que se puso el barbijo acá y como que no se le puede preguntar ahora vamos a hablar pero que venga el siguiente por favor seguimos conociendo a los representantes de la lucha mexicana en la argentina recibimos al campeón con cóndor él es el patriota ¡bienvenido! ¡vamos! mira lo que es eso ¡esa! ahí está el patriota mirá ¡qué grande! ¡uy, uy! ya se quiere pelear y el último el último falta faltaba un villano en esta lucha directo desde México MC Killer ¡bravo! MC Killer ¡amigo, léxito! ¡amigo! ¡amigo, léxito! ¡amigo, léxito! ¡amigo, léxito! ¡amigo, léxito! ¡amigo, léxito! ¡tremendo! ¡bueno, léxito! ¡bueno, léxito! vení y Felipe podemos defender ¡no sé! Yo te viven muy bien en la comida ¡de verdad! ¡does mucho respeto! ¡dás mucho respeto! ¡atención! ¡páren, pare chicos! ¡páren, pattern! ¡guenas aira! ¡guenas aira! ¡por favor! No, para mí no, no, no. Bueno. Hay que ser distinto sola. ¿Puedo hablar? Ay, no me quiere hablar. No, no, no. Te puedo hablar. No, no, no. ¡Para que yo no te hice nada! Es malísima, Zaira. Yo soy frida. O sea, hay que tener un respeto. Ojo con Cali. Un respeto especial. Me da un poco de miedo. ¿Puedes hablar? No. A todos. No quiere hablar. Un bueno que levante la mano. Quiero que sepas, Zaira, que tiene eso en la boca porque suele morder a la gente. Ah, no, qué miedo. Una exigencia de producción que se ponga ese barbijo especial para que no muerda a sus rivales. Así es. Ahí está. Él va a votar todo. Tiene el documento de sellito, todo. Bueno, contame un poco, para los que no saben, cómo es esta lucha mexicana. Porque acá pusimos la colchoneta y queremos ver la destreza, pero nos agarró un poquito de miedo. ¿Podemos ver una demostración? Sí, cómo no, cómo no. ¿Contra quién? A ver, ¿qué puede empezar? Ahí va. Yo voy a luchar contra él. Yo me corrí. Uy, lo desafía en vivo. ¿Vos sos bueno o malo? No, yo soy rudo. Rudo, rudo. Es malísimo. Malo, 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 eh. Es un cuate malísimo. Apártate. Él es rudo y vos sos bueno. Técnico. Es el nombre de técnico. ¿Esto te lo pones o vas a luchar con esto? No, esto no. ¿Querés que te lo ponga en juego a todas las luchas? ¿Te lo tengo? ¿Cómo que no? Vamos a ver una demostración, Chino. Vamos a ver un poco de catch. Tenemos por un lado a Supergas. Fullgas. Fullgas. Que va a enfrentar a más killer. Se va a desnudar. Dos luchadores antagónicos. Aquí tenemos al campeón. Y aquí tenemos a quien quiera arrebatarle ese cinturón. Yo. Vamos a ver entonces. Venís ahí. Una demostración. Ay, qué miedo. Ay, ya. No, no, no. No. No, Chino, no se peleen. No. No se peleen. No se peleen. Ay, no. Ahora Felipe, vení, vení. No, estás loco. Tengo una familia. Muy bien, ahí va. No. 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 Tremete esa llave. Ay, no, qué golpe. Ah. Uy, ay, ay. No, 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 no. No intenten esto en sus casas. ¿Cómo aquí? No, le hace la roble llave. No. Le hace la Tupac a parar. Este yo no lo hago. Intervino Cali. No, Cali. No es tu lucha. No te pegue una mujer. No, ¿qué te metes? No te pegue una mujer. Claro, ahí se... Hicieron un intervino. Toma. Claro, la capa. Hicieron un cambiazo. Sí, sí. Impresionante. Mirá la fuerza que tiene. Yo soy fantástica de ella. Parece ser un polémico argentino. ¡Mátalo! Así se grita en la arena mexicana. Es malísima. Mirá la fuerza que tiene. No, no, no. No trago la mano. No. Ahí está. Otra. Lo trago. Mirá. ¡No! ¡Falta el pedazo! ¡Ahí está el pedazo! ¡Buenísimo! Lo derrotó. Yo quiero ser tu amiga. No es mala. ¿Le está poniendo algo? ¿Al patriota? ¿Va a hablar o no la campeona? ¿Va a hablar? Yo quiero ser amiga de ella. Yo quiero saber, Felipe, ¿qué tan presente está realmente esto? O sea, ¿se juntan a verlo, a tomar una cerveza? Es pasión total. Es pasión de multitudes, sí. Hay varias arenas. La Arena México es una de las más conocidas. Y tenemos héroes, héroes de películas. Tiene mucho de ficción. Es que en realidad se trasladó el santo, cuando el santo la pelea, tiene algo de ficción, pero siempre uno tiene la sensación de la fantasía. Y tiene mucho que ver el público, a quién apoya, a quién no. Y en México realmente hay héroes nacionales de la lucha. El santo, a Blue Demon, el perro guayo. Tienen películas y todo, hay toda una fantasía. Perdón, Felipe, no sé, ¿qué opinás vos? Te vi como medio que empezaste a nombrar a tu hija, a tu mujer, todo. Pero el chino lo veo como que está preparado para una cosita. Yo acabo de comer, no estoy para dar vueltas así. Vos, no, no, te vamos a cuidar. Pero acá mi amiga, le voy a preguntar a mi amiga. ¿Cómo eres técnico? Yo soy técnico. Pasa que como el chapulín te van a dar, o sea, no estás en un personaje como muy para la defensiva. Claro, en un personaje mío que es... ¿Quién le quiere...? Ah, tenemos una máscara. Ah, me pongo una máscara. Felipe, no me cansás esa máscara, porfa, porque quiero ver si mi amiga, que ahora tipo... Me saco, me saco, me pongo el pongo. Esto va derecho viejo, ¿no? Chino, ¿te jodes si es con ella como la toma? No hay problema, dice el chino. El chino Leonis, o sea, lo queremos vivo. ¿Le podés enseñar algo? Esa que lo dejaste ahí como muertito. Dale. El chino te va a enseñar acá la... Yo creo que me estés poniendo en el modo mi cuerpo al servicio de Morphe, pero modo Dios. Tranquilo, chino, tranquilo. Vos podés. No lo hagamos al aire porque me parece que es muy ridículo. Le pido por favor que al aire... Tienen casi la misma máscara como él contra el mismo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, mirá. Ahí va. ¿Cómo qué le va a hacer? No, que lo demuestre. ¿Qué le va a demostrar? Pero para qué es un chico... Sería una toma de anca, se llama. Toma de anca. Perfecto. Que nada tiene que ver con el anco, que uno lo corta y... Nada queda chino. ¿Cómo hay que decir para darle comienzo? Que es la nena de Morphe. Ahí está. En directo desde Ramos Mejía. Vamos a la frita. Se suma... Leandro Chinoleunis, que va a luchar contra la villana Cali. Cuidado, Chinoleunis. Cuidado, Chinoleunis. Cuidado, Chinoleunis. Pero despacito, profe. Vos podés, Chinoleunis. Vos podés, Chinoleunis. Toma de anca, como le dicen en Argentina. Sí, escuchen. Del cuello, del cuello. Vos, dejate caer en todo caso. Flojito cuerpo. Pará, pero pará, pará, pará. Quintos. No sé qué va a pasar por ir aquí a Romero. ¿Viste? Tranquila, tranquila. Mala despacito, porque despacito es su primera vez. Quiero que sepa que es mi primera vez. Guarda los tacos. Necesito que me cuides, de alguna manera. Claro, hoy trajimos tacos, por eso yo era... Dale, vos podés. Sí. ¿Ahí? Sí. Sí. Ay. ¿Qué hago? ¿Ahí? Es como bailar. ¡Eso! Es una danza, Chinoleunis. Agarrando. Ayúdame, no tengo ni idea. Estás como bailando un lento, vos tranquilo. Estamos como bailando como... Sí. Ahí va. Ahí va. Con amor, con amor, con amor. Siempre adentro de la colchoneta, te lo pido por favor, Chino. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Uy! ¡No es la fuerza que tiene Cali! El Chino es muy respetuoso, no quiere hacer nada. Chino. Los tiradores, Chino. Yo estoy haciendo los taquitos. ¡No puedo, va! ¡Va, está, va! ¡Dónde está mi dignidad, señor! ¡Fuerza el aplauso para los luchadores! ¡Pero y los no, los chinos, porque y los no! Podés encontrarlos, claro. Yo te maté con una mujer y no ibas a hacer nada. Podés encontrarlos en Facebook. A ellos seguro los matabas, si no, obvio. Podés encontrarlos en Facebook e Instagram. Catch Argentino. Muchas, pero muchas gracias. Este aplauso es para ustedes. Es impresionante. ¿Queda que bien? Santi, Giorginio, espectacular la carnita, mi hijo, amigo. Sí, por supuesto. Felipe la probó, sí que está buenísima. Felipe la probó, está buenísima. Bueno, vení, vení, yo me golpeo por acá. Vamos a lo último, te cuento. Estamos en el papamundi. El mismo taco con puré de papa, un poquito de queso, lo llevas directamente a la fritura. ¿Cuál es la idea? Sale del baño de... Sí, es espectacular. Mirá, le ponemos lechuga por acá arriba. Dígame si estoy bien, ¿eh? A ver. Acá, Mr. Taco, fíjese. Por favor. Fíjese, le pongo tomate. Qué rico. La ricota por acá. Dios mío. ¿Sí? Ahí está bien, un poquito de cilantro, le ponemos solo. Sí. No, crema. Crema, perfecto. Me estaba olvidando la crema. Señoras y señores, de esta manera... Uy, mirá cómo terminamos. Terminamos este papamundi espectacular. Es espectacular. Bueno, agradecerle a los cocineros realmente unos genios. Nos dieron todas las recetas, nos dieron todos los sabores de México. Y gracias, Felipe, por venir a acompañarnos. Gracias, porque este papamundi México fue una fiesta. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Es un placer. Seguimos ahora. Es que no lo van a comer. Sí, ahora nosotros nos quedamos comiendo. No, no tengo que ir a la radio. ¿Me lo podré llevar en un tape? Si te llevas uno, obvio, te envolvemos todo. Mirá, ya te envolvemos todo. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a las novedades y noticias con Paulo y con Meli? Todos pendientes, Zaira, con la investigación que se sigue desarrollando en torno a las gravísimas acusaciones que enfrenta este médico, que era jefe de inmunología del hospital Garrahan, un médico con muchísima trayectoria, al que le encontraron mucho material pornográfico y está acusado no solo de divulgarlo, sino de haberlo producido. Sí, haberlo producido. Esa es la acusación incluso más grave de este caso que ha generado una enorme conmoción. Ricardo Alberto Russo es el nombre de este médico. ¿Cómo se inicia la investigación que termina en el hospital Garrahan? Se inicia en los Estados Unidos. Hay un organismo que se dedica a patrullar la web, así como se lo digo. Van patrullando, van investigando permanentemente la web, buscando distintos tipos de delitos, desde pedofilia, trata de personas, terrorismo, robo internacional, todo ese tipo de delitos. Fue así que el año pasado, pero como tantas otras veces, ya se han hecho otras investigaciones en la Argentina, detectaron que a partir de un servidor de una computadora en Brasil llegaba mucha información, cuando hablamos de información hablamos de abusos sexuales contra menores. Grabados. Grabados. Y en algunos casos partían o tenían comunicación con computadoras radicadas en nuestro país. Cada computadora tiene un número que se llama IP, es el DNI, el documento de la computadora. Ahora, con esto se abre la investigación, una fiscal de apellido Dupuy, que es especialista en este tipo de delitos, y en ciberdelito, empiezan a seguir la ruta. Y ahí es cuando se producen los primeros allanamientos y allanan el departamento de este médico. La investigación sigue y llegan a la sospecha que varias de esas imágenes eran generadas por el propio profesional ruso, y por eso lo detienen en el hospital. Y Marcelo López Macía está en el hospital Garrahan, porque además, Marce, la pregunta ahora que se hacen los investigadores es tratar incluso de determinar si parte de esas imágenes se grabaron dentro de ese hospital. Así es, Melina, todavía no lo pudieron confirmar, la están peritando esas imágenes. Es un médico. En este momento está reunido el comité directivo, las autoridades del Garrahan, realmente conmocionadas por lo que ha ocurrido, es el hospital pediátrico más prestigioso del país, y este médico era prestigioso, tiene más de 25 años trabajando en el Garrahan, era una jefatura, ¿no? Por eso nadie podía creer lo que ocurrió el martes. El auto del médico inclusive quedó acá, porque se lo llevaron directamente y todos quedaron conmocionados. Yo me voy a acercar un segundito para entender lo que es el Garrahan a esta mamá. Mamá, ¿desde dónde viniste? De Máximo Paz. ¿En Santa Fe? No, Paz. Provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos tiempos te tenés que quedar? Y venimos para la guardia, por los nenes, porque en el hospital decís a veces no te atienden, porque no sos de ahí, y si en la salita de Máximo Paz te mandan para Cañuela, porque te mandan allá también, y no nos queda otra. Bueno, y es un hospital muy prestigioso, sabés que acá seguramente tenés la solución. Sí, sí, seguro, eso sí. ¿Pudiste escuchar todo lo que pasó este último tiempo, estas últimas horas? ¿Sabés del caso, las denuncias? Sí, estuve mirando por el FEI y todas esas cosas, por el tema del pediatra este. ¿Primera vez que venís, entonces? Sí, primera vez que venimos, sí. Bueno, y fíjate, otras madres más, ¿no? Pero está bien eso que le preguntás a... ¿En muchos casos? Está bien eso que le preguntás a esa mamá que casualmente va a la guardia, pero hay muchas otras que tienen a los chiquitos internados. De más está decir que el hospital Garrahan no enfrenta ninguna denuncia, al contrario, es una institución absolutamente prestigiosa, líder en atención pediátrica a nivel latinoamericano, no estamos hablando, pero claro, la verdad que es una noticia que conmociona por el cargo justamente que ejercía este pediatra. ¿Cómo se investiga este tipo de delitos? ¿Qué penas tiene? Porque se va a sorprender, hay penas que son realmente muy cortas, más allá del delito, estamos hablando de abusos horrorosos, las víctimas de 6 meses a 14 años. Bueno, Hernán Navarro es abogado, es director de Grumina Argentina, y es uno de los que más viene trabajando desde hace años contra este y otros tipos de delitos que están en la web y están en comunicación con nosotros. Hola Hernán, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo se investigan delitos tan modernos como todos aquellos que se ejercen a través de la tecnología? Bueno, buen día Pablo, buen día Melina, como siempre, un placer enorme hablar con ustedes. Sí, hablamos de lo que yo defino la mal llamada pornografía infantil, ¿no? En una escena pornográfica hay actores, acá hay niños y niñas que están siendo abusados y abusadas en el ecosistema internet, en el ecosistema digital. La realidad es que, bueno, son delitos complejos, a mentirios superadores de las estructuras donde, si bien de lo que surge no tuve acceso a la causa, sino que me baso en los hechos periódicos, la investigación proviene de una alerta de FBI en consonancia con el Ministerio de Acusación de Brasil. Fundamentalmente, este tipo de delitos, por lo general, se dan a través de los intermediarios, las redes sociales, las empresas, y hablamos de empresas. Bueno, son detectados, por ejemplo, en Facebook, en el 99% de los casos de forma proactiva, donde cuando se violan las políticas de desnudez, se genera una alerta, una ONG, que por fuerza de ley de los Estados Unidos, con la sigla NSMEC, analiza todo el tráfico, ese tráfico de pornografía infantil, y envía los reportes a los países con quienes suscribe convenio, en este caso en Argentina, con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, donde existen escalías de delitos informáticos, una de las de la doctora Dupuy, que está trabajando enormemente en el país, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y demás. ¿Qué es la Deep Web? Porque todo esto además sucede en un inframundo que los seres normales no conocemos, no accedemos, no tenemos idea que existe. ¿Quiénes se mueven en esta web más profunda, en este cibermundo que parece más propio del mundo de la ciencia ficción que de la realidad? ¿Son solo delincuentes los que consultan la Deep Web? A ver, convive lo peor de la sociedad, lo peor del ser humano. Bueno, en esto, si lo pensamos en un ecosistema de Internet global, todos nosotros entramos en el 4%, representa solamente el 4% de la Internet global, los motores de búsqueda en los cuales nosotros indexamos nuestra información, tales como Yahoo, como Google. Todo lo demás de este ecosistema de Internet global se da de forma profunda, entre ellos, bueno, la Deep Web, donde convive esa subcultura de los pedófilos que han encontrado mediante el delito de grooming, mediante la problemática de sexting, por ejemplo, que en Argentina aún no es delito, bueno, herramientas y distintas variables de manipulación para obtener material de abuso sexual infantil en este caso, para obtener material con fines predominantemente sexuales o parte de los genitales de niños y de niñas que luego se comercializa, porque en Argentina... O sea que en una búsqueda, Hernán, por ejemplo, en una búsqueda común y corriente que yo puedo sentarme ingenuamente en mi computadora... Nunca puede salir una imagen de esta. ...porque estoy buscando una patología pediátrica, ¿sí? Porque voy a meter en el buscador palabras clave como niño, no sé, columna y qué sé yo, alguna otra cosa más. Jamás se me puede meter de manera intrusiva en mi computadora una imagen de esta, porque esto se maneja como en una web subterránea. Claro, en la parte profunda, en la cual tenés que entrar con otros buscadores, no vamos a decir cuáles, porque el tema está muy en agenda y la curiosidad hace que, bueno... Sí, totalmente. En este sentido, hay chicos y chicas viéndonos, digo, la realidad es que en esto convive, insisto, lo peor del ser humano convive la subcultura de los pedófilos que comercializan en todo tipo de material de abusos... Sí, porque además, Hernán, hay un negocio económico dentro de este delito aberrante, ¿no? En el caso particular, por lo que has estado siguiendo a través de información periodística, pero vos tenés contacto y sos especialista en este tema. En el caso del médico, no solo lo acusan de entrar en ese sistema para consumir ese tipo de abuso sexual, sino que también lo acusan de generar, de ser quien lleva las imágenes, produce esas imágenes. ¿Qué pena tiene un delito y otro en nuestro país? A ver, Pablo, en primer lugar, una aclaración. Lo que yo entiendo en algunos años, el delito de pornografía infantil va a ser uno de los delitos más rentables, incluso equiparándolo al narcotráfico por la escasa... El escaso... Material. El escaso material, no, en la producción, porque hoy cualquiera con un acceso a un dispositivo puede producir... Puede producir. Absolutamente. O sea, hay pedófilos que consumen y hay un negocio para suministrar este delito de pornografía infantil. Se vende publicidad, así se recauda. Claro, hay enlabones de la cadena. Está el que produce, está el que distribuye y está el que consume. A mi criterio va a ser uno de los delitos más rentables por la velocidad y por la capilaridad que alcanzan los contenidos que viajan en cuestión de segundos donde desaparecen las fronteras. Ahora bien, contestando la pregunta de Pablo en función de la pena en expectativa, lo que plantea el artículo 128 del Código 11, en el primero y en el segundo párrafo, habla de la producción, de la distribución y de la mera tenencia que se incorpora en una ley el año pasado, donde lo agrava el último párrafo que habla de que se amplía la pena en expectativa en un tercio de la mínima y un tercio de la máxima cuando las imágenes de contenido sexual con fines predominantes o por representaciones de los genitales de niños y de niñas sean menores de 13 años. Con lo cual hablaríamos de, a priori, una pena en expectativa de 4 a 8 años de máxima, teniendo en cuenta... Pero te das cuenta, Hernán, que la sacan muy barato, porque todo arranca con la violación, el abuso sexual de una criatura, pero la sacan barato. Tal cual. Totalmente. Aparte le generan un daño a los chicos para toda la vida. Pero irreparable, irreparable. Cuando nosotros planteamos que el grooming es la nueva modalidad del abuso sexual infantil, lo que estamos planteando es que están abusando de niños y de niñas en internet sin contacto físico. Es gravísimo. Gravísimo. Es una pena en expectativa de 6 meses a 4 años. El tema es complejo, es delicado, es doloroso. Te invitamos cualquiera de estos días a que vengas aquí a Morfi para seguir hablando en profundidad de este tema tan pero tan grave y del que vale la pena estar advertidos y prevenidos. Gracias. Que tengas buen día. Por favor, Melina. Gracias a vos. Gracias, Pablo. Un gran abrazo. En esta causa ya son dos los detenidos, pero puede haber más, me decía un investigador. La fiscal a esta hora ya está redactando, por lo que tengo entendido, la prisión preventiva del pediatra ruso, por lo que probablemente siga detenido. Pero usted escuchó las penas. Por ejemplo, en la acusación, le leo algunos datos por lo que está acusado, que el trabajo permitió corroborar que en dos de las computadoras del pediatra había archivos de imagen y video donde sus protagonistas eran menores de entre 6 meses, 6 meses y 14 años de edad los más grandes, dedicados a actividades sexuales explícitas. Incluso lo que determinaron en la investigación, que en algunas de estas imágenes pudieron haber sido tomadas en centros de salud, posiblemente alguna de ellas dentro del hospital Garrahan. De eso lo están acusando a este prestigioso, por decirlo de alguna manera, pediatra. Hablando del grooming, tenemos que estar muy atentos a los papás cuando nuestros hijos están solos con la tablet, con el teléfono, porque esto es una manipulación psicológica que hacen al niño de hacer lo que yo te digo, mostrame una parte de tu cuerpo, si no voy a lastimar a tu papá, o voy a lastimar a un familiar, o voy a mostrar esta imagen a todos tus compañeros de la escuela. Entonces, siempre hay que decirle a nuestros hijos, nada que te pase en internet va a ser tan terrible como para que no me lo puedas contar, abrir la puerta para que nuestros hijos sepan que tienen la posibilidad de hablar con nosotros y que pueden salir de esta situación que es terrible. Sin duda. Nos vamos a seguir ocupando, obviamente, del tema. Seguro también Telefe Noticias va a estar con este tema durante todo el día. Les mandamos un beso muy, pero muy grande. Gracias por acompañarnos, como todos los días. Como siempre les decimos, cuando pasa algo, se lo contamos. Mañana vuelve Morphe con toda la alegría y la mejor comida. Si es que se puede. Bueno, mañana a las 9 nos encontramos, ya se viene Lizzie con el precio justo. Besos gigantes, gracias por estar de otro lado. Chao. 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 Chao.